Bien amigos, 68 viviendas desde el estado de Yaracuy se entregan, pero de inmediato, vámonos al estado Vargas. Ha llegado también el presidente de la república, Nicolás Maduro, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Gracias por el pase, Enma. Continuamos transmitiendo este domingo de vivienda. Hoy ocurre un evento histórico. Se llegan a 700 mil viviendas entregadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y quien va a realizar la entrega de esta vivienda es precisamente el jefe de estado venezolano, Nicolás Maduro, a quien en esta hora apreciamos en nuestras pantallas, que hace poco estaba en Katia y ya llegó a Katia Lamar, saludando como siempre a las personas que al saber de su presencia se han agolpado en gran cuantía en la entrada de uno de los polideportivos de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, que también van a ser inaugurados el día de hoy. Como es tradicional en estos casos, el jefe de estado se encuentra acompañado del gobernador Jorge Luis García Carneiro y el alcalde del municipio Vargas, Alcalá Cordones, quien junto a la primera combatiente, Cilia Flores, se encuentran ya preparados para dar inicio a esta actividad, Enma, que sin lugar a duda es significativa, ya que la Gran Misión Vivienda Venezuela, junto a la Gran Misión Barrio Adentro, se han convertido en una de las políticas de la revolución de mayor éxito y trascendencia. Aún cuando la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene poco más de tres años, los logros y el impacto que ha alcanzado en la población ha sido muy elevado y quizás hoy se pone de manifiesto con la entrega de la vivienda número 700.000. Les recordamos que el jefe de estado venezolano también ha informado y ha ratificado, de hecho, en múltiples transmisiones y cadenas nacionales, que la meta para este año es entregar 400.000 nuevas viviendas. La vivienda, la casa propia, que quizás en el pasado se convirtió en una meta inalcanzable para la mayoría de los venezolanos debido a los altos costos y el manejo especulativo que se ha dado al mercado inmobiliario en nuestro país, hoy en día está más cerca de poder ser una realidad accesible para los venezolanos y prueba de ello es esta gran misión. El jefe de estado en este momento se encuentra recorriendo, y lo estamos viendo en las pantallas, uno de los centros deportivos de convivencia para la paz y la vida de la gran misión a toda vida Venezuela. Les recordamos, EMA, que cuando en el año 2013 el presidente Nicolás Maduro, a pocos días de asumir el poder, lanzó el movimiento por la paz y la vida como una forma de responder de manera estructural al tema de la delincuencia. Si bien el enfoque tradicional ha sido el combate directo al delito, esto no hace más que eliminar las consecuencias, más no las causas de la delincuencia. ¿Cuáles son las causas? Situaciones sociales desfavorables, pobreza y falta de posibilidades para los ciudadanos. Algo que con este tipo de estructuras y de obras intenta ser mejorado para el beneficio de la población y de esta forma, de manera gradual, permitir las condiciones que le permitan, valga la redundancia, a las personas poder mejorar gradualmente su calidad de vida y de esta forma alejarlos gradualmente de la violencia y de las condiciones que muchas veces permiten el cometimiento de actos delictivos por parte de la juventud y por parte de los sectores tradicionalmente excluidos. Esta cancha para la convivencia por la paz y la vida tiene un costo aproximado de 20 millones de bolívares y ha sido realizada en el sector de Catia la Mar. Esto está articulado con lo que es la construcción del urbanismo Hugo Chávez que va a ser próximamente visitado por el presidente Nicolás Maduro y que ha sido construido en los últimos años en el estado Vargas, específicamente desde el año 2011 cuando luego de realizarse una inspección ordenada por el propio comandante Hugo Chávez se descubrió una gran cantidad de terreno que pertenecía al gobierno pero que era ilegalmente ocupado por una empresa privada algo a lo cual se puso fin y que dio oportunidad para la construcción de este urbanismo que se encuentra aproximadamente a 20 metros de esta cancha deportiva que está siendo inaugurada por el presidente Nicolás Maduro. Ya el jefe de estado ha ingresado al hemiciclo y la sala principal, corrijo, del polideportivo de la gran misión a toda vida Venezuela y vamos a escuchar el recibimiento que está en este momento siendo ofrecido al mandatario venezolano. Venezuela, Venezuela, bandera venezolana Venezuela, 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 bandera venezolana ¡Ay Venezuela, que el fuego bolivariano! ¡Fuego bolivariano! ¡Flamiando en nuestra bandera! Venezuela, 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 bandera venezolana Venezuela, 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 bandera venezolana ¡Ay Venezuela, flamiendo en nuestra bandera! ¡Ay Venezuela, flamiendo en nuestra bandera! y la frontera. Venezuela, Venezuela, Venezuela bandera venezolana. Venezuela, Venezuela, Venezuela bandera venezolana. Venezuela, hay que luchar Venezuela, hay que luchar Venezuela en conseguir el destino. Venezuela, Venezuela, Venezuela bandera venezolana Venezuela, Venezuela, Venezuela bandera venezolana Ay Venezuela que el fuego bolivariano, que el fuego bolivariano flameando en nuestra bandera Venezuela, Venezuela, Venezuela bandera venezolana Venezuela, Venezuela, Venezuela bandera venezolana Venezuela tierra grande, bandera venezolana Búscate a fe peregrina, bandera venezolana Búscate a fe peregrina, bandera venezolana Bienvenido presidente, venezolana Esta es la orquesta de Vargas, venezolana Que le saluda presidente, venezolana Bienvenido gobernador, venezolana Ay Venezuela, Venezuela, venezolana Este color a ti te canta, venezolana Ay la orquesta de Vargas, venezolana Bienvenido Alcalá, venezolana, venezolana Todos, todos son de Vargas, venezolana Ay bandera venezolana, venezolana Venezuela, venezolana, venezolana Venezuela, venezolana, venezolana Venezuela, bandera venezolana Y bien, escuchamos la presentación acá en el estado Vargas Bueno, un aplauso para la orquesta sinfónica Infantil, juvenil, Simón Bolívar de Venezuela Un aplauso Desde el alma A todo el sistema de orquesta Al maestro José Antonio Abreu Vamos a mandar una bulla desde aquí de amor ¡Que viva el maestro Abreu! Bueno, lo felicito, la felicito Y a todo el sistema de orquesta A todos los directores, las directoras A todo el equipo directivo A los músicos, a las músicas A todos y a todas A los que cantan, a los que tocan A los que bailan, a los que oyen A los que aman Una felicidad Ahora hemos venido Hoy 19 de abril, 205 años después Hemos venido a inaugurar esta cancha de paz Que tiene que ser un espacio de la cultura Del deporte De la paz De la vida Dile no a los vicios Hay que decirle no a la violencia No a los antivalores Y hay que abrazar y casarse Con los valores de la vida Del respeto De la solidaridad Del amor Y que mejor ejemplo que la orquesta sinfónica infantil, juvenil Simón Bolívar ¿Verdad? Bueno, hoy hemos venido Yo voy a llamar Dado tan importante evento este Tan hermoso Siendo 19 de abril A las 2 y 28 minutos Yo voy a llamar una cadena nacional de radio y televisión Para que toda Venezuela Vea Este momento Maravilloso Me informan Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela En cadena nacional de radio y televisión A través del satélite Simón Bolívar Estamos en cadena nacional de radio y televisión Un saludo Desde La Guaira Estado Vargas Inaugurando Esta cancha de paz Del sistema nacional de canchas de paz Llegamos y recibimos El amor maravilloso de la música De la orquesta sinfónica infantil Juvenil Simón Bolívar de Venezuela Y vamos a proceder A algo muy hermoso El maestro José Antonio Abreu Nos propuso hace algo más de un año Dos años, perdón Que pudiéramos crecer Y expandir La llegada de la orquesta Hasta un millón Hasta el niño Hasta el joven Un millón Vamos rumbo a un millón La meta es Un millón De niños Niñas y jóvenes En la orquesta En el 2018 Yo creo que vamos a pasar De un millón Más de un millón Va a ser Pero hoy estamos llegando Al niño 700 mil Hemos llegado a la meta De 700 mil Este año 2015 Una meta adelantada Vamos a proceder Simbólicamente Porque un niño Una joven Un joven Cuando ingresa a la orquesta Ingresa a un sistema ¿Verdad? Antes de ustedes Antes que existiera Este milagro Creado por el maestro Abreu Milagro de Venezuela Para el mundo Cuando uno quería Hacer música En serio Le ponían Mil obstáculos El maestro Abreu Creó el método Y luego creó la idea Y fue creyendo Él en el sistema Y construyéndolo Yo le envío Desde aquí Un saludo Al maestro Abreu Y le digo A nombre de todos ustedes Y de toda Venezuela Maestro Abreu Lo queremos Lo queremos Mucho Y queremos Que sigamos Avanzando juntos Sigamos juntos Avanzando El método Que yo conocí Yo tocaba Guitarra y cuatro Porque lo aprendí En la casa Todavía toco Después toqué Guitarra eléctrica En un grupo de rock Y luego Aprendí Las tumbadoras Bongo Cencerro Y Campana En el barrio Marín De San Agustín Años 79 80 Por mi cuenta Pero después quise Estudiar música Eso era increíble Ir a estudiar música Era llegar a un sitio Le ponían un poco De cosas Al frente a uno Eso son Aprendes a leer Le decían Los pentagramas Era como chino Y le decían Vas a estar dos años Estudiando chino Y después Aprendes a estudiar Un instrumento Eso se acabó Con el sistema Porque hay que aprender La música Tocándola Y en la misma medida Que uno la va tocando La va estudiando La va leyendo Ese fue el milagro Del maestro Del método Que creó El maestro Abreu Que a uno le guste La música Uno ame la música Y en el amor A la música Vaya transitando El camino Del estudio profundo Hasta llegar A donde ha llegado Gustavo Dudamel Por ejemplo Gloria De la música Venezolana Gustavo Dudamel Y muchos otros Así que vamos a proceder Vamos a proceder Hoy 19 de abril A entregar Los instrumentos Si alguien me ayuda Por favor Y a los niños Todos estos niños Y niñas Son 700 Ya va Ya va Deja protocolo ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está el protocolo Que se metió? El señor protocolo Viene del cielo Ya va Mira Todos estos niños Todos estos niños Y niñas Todos ustedes Son el niño Y la niña 700 mil En grupo Ya que es tanto 700 mil Todos ustedes son 700 mil Dame aquí Mira Esto es una mandolina ¿Verdad? Esto es una belleza De mandolina Es difícil tocarla Yo tengo un edecán Que toca mandolina Ven acá edecán Roja Denle una Una uña ¿Tiene una uña ahí? Sí Dale para ver Está desafinada Está desafinada Vamos a afinarla Dame el 4 mil Ajá Ahora sí Protocolo Ve hablando algo Estos son los integrantes Del sistema nacional De orquestas Y coros juveniles E infantiles De Venezuela Del estado Vargas Del núcleo Hugo Chávez Niños que son Beneficiarios En este momento De la revolución Bolivariana Niños que son El futuro De la patria Y así Con este futuro De la patria Y en este acto Y en este día Tan especial 19 de abril De 1810 19 de abril Del 2015 Hoy Históricamente Estos niños Reciben Estos instrumentos Que son Definitivamente La educación La cultura Y la revolución En vivo Y en directo Y por supuesto Con nuestro comandante Presidente Nicolás Maduro Moros Presentes Entonces Los músicos principales Vamos a recibir Como recibimos A los artistas En estos casos Para estimularlos Con un fuerte Aplauso Aplausos El Estado Vargas Siendo beneficiario Siendo el Estado Que le da la bienvenida A todos los venezolanos Y a todos los que nos visitan En este día Es precisamente Que con un caluroso Aplauso Recibe también La música La cultura Y el arte Porque esa es La revolución La cultura En acción Estamos afinando La mandolina Para entregarla Afinada Ustedes nos pueden Seguir la orquesta Si tocamos Un pajarillo ¿Ah? Vamos a ver Bueno Alguien que agarre Este micrófono Y me ayuda Acompañamos Con nuestras palmas Al ejemplo vivo De la nación Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros Estamos afinando Pero vamos a aprovechar Antes de terminar Afinar Vamos a entregar Los instrumentos A los niños Este cuatro Se lo vamos a entregar A Génesis Villamizar De siete años de edad Génesis Mira que linda Aquí tienes Tu cuatro hermosos Génesis Que belleza La niña 700 mil Que Dios te bendiga Génesis ¿Qué día cumples Años tú? El 28 de febrero 27 de febrero ¿Qué tal? ¿Y tú naciste ¿Qué año? ¿Te acuerdas? Tienes siete años ¿Verdad? Nació el 27 de febrero Nació el 27 de febrero El 2008 ¿Verdad? Bueno Un abrazo Un aplauso Para Génesis Ahora viene Jesús Suárez De once años de edad Recibe Una guitarra Tremenda guitarra Pues Es un cuatro Que él va a tocar Se inventan ¿Vale? Mira tremendo cuatro ¿Viste? ¿Ya sabes algo De tocar? ¿Sí? Un poco Un poco ¿Cuántos años tienes? Once años ¿Qué día y qué año naciste? El 3 de julio No El 2003 En julio ¿Qué día cumple el año? El 30 de julio ¿30 de julio? Sí Bueno, esta es la generación Del siglo XXI Estos son los adultos Que van a dirigir este país En el 2040 2050 2060 Bueno, que Dios te bendiga María Suárez Suerte Ahora María Suárez De ocho años de edad María Suárez María ¿Qué día cumpleaños tú? El 21 de septiembre Tienes ocho años Naciste el 21 de septiembre Del 2006 Sí Correcto Bueno, un aplauso para María Que Dios te bendiga Gracias Gracias Gracias, dice ella Gracias Gracias María Una mandolina para Asley Delgado De nueve años de edad Asley Asley Aquí está tu mandolina Mira Tienes cara de música ¿Verdad? Mira De virtuosa ¿Qué día naciste tú? El 27 de marzo Del 2006 Del 2006 Bueno, felicitaciones Saludo a tu familia Te quiero mucho, mami Gracias Un aplauso Para Asley Josué Castro José Castro 11 años José Castro ¿Tú quieres tocar guitarra? Mira ¿Quiere tocar guitarra? Dame mi guitarra aquí Esto es una guitarra muy hermosa Realmente ¿Esto es fabricación? ¿Dónde? Espétenme los lentes un momento Dice Made in Francia Estamos montando Las fábricas de instrumentos Aquí Y invitamos Para que tengamos una fábrica de instrumentos Lo más avanzado posible Aquí está Para Josué Miren como la luz Josué Tiene nombre bíblico ¿Cuándo cumpleaños tú? El 23 de marzo Pero ya cumplí año ya ¿Qué año naciste? 2004 2004 Cumpliste 11 años ¿Y qué estás estudiando? 4 Y guitarra me lo enseñó mi abuelo ¿Tu abuelo sabe tocar guitarra? Dale un saludo a tu abuelo desde aquí pues Gracias abuelo por enseñarme a tocar guitarra Bueno Que Dios bendiga al abuelo de Josué Y a este Josué Castro Esili Correa De 6 años de edad Esili Correa ¿Dónde vives tú? En Catia la Mar ¿Y estás estudiando? Sí ¿Dónde? En 10 de marzo 10 de marzo ¿Y qué estás estudiando? ¿Y qué estás estudiando? Primero Primero Está estudiando Y ahora va a estudiar Música Toma tu 4 Que Dios te bendiga Dale un saludo a tu mamá desde aquí A tu familia Te quiero mucho mamá Te quiero mucho mamá Es un aplauso Darjeli Sánchez De 7 años de edad Hola ¿Cómo estás? 7 años Pero es larga ¿verdad? Alta Tu familia es así el alto Mi papá nada más Tu papá ¿Cuánto mide tu papá? ¿Tú sabes? No Es más o menos como yo Más alto Un poquitico más abajo ¿verdad? ¿Y tú estás practicando deporte? Sí ¿Y esos tremendos lentes de quién son? Mío ¿Sabes cómo te quedan? Lente también bonito ¿viste? Fino Dame el cuadro Mira Fino 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 Darley ¿Qué estás estudiando Darley? Segundo grado Bueno y ahora vas a estudiar música Y que Dios te bendiga Y que aproveches todo el tiempo de la vida Para ser una buena niña Una buena mujer Una buena mujer Y muy útil a tu patria Y que Dios te bendiga Gracias David Monroy De 11 años de edad Era el llamado que iba a hacer Desde el sistema de orquesta Aquí está el compañero Jesse Que participa también en el sistema de orquesta A todos los artesanos A todos los artesanos De instrumentos musicales ¿Verdad? A los A los luthier No es les luthier Les luthier es el grupo musical A todos los luthier A los artesanos Les hago un llamado Y yo creo que pudiéramos hacer Como una feria central De artesanos Convocarlos a una fecha pronto ¿No? Yo presto todo el apoyo A través del vicepresidente Del área social Artesanos Tenemos que montar Una poderosa industria De instrumentos musicales En Venezuela Estamos haciendo Una gran inversión Con la República Popular China Pero nosotros Tenemos todo aquí Tenemos la madera Tenemos todo pues No nos hace falta nada Además tenemos el amor Y queremos hacerlo Para que todos los instrumentos Que le demos a nuestra orquesta Sea el Made in Venezuela Aquí está Deiber Monroy ¿Dónde vives tú Deiber? En la 15 Quebrada 15 ¿Estás estudiando? Sí ¿Qué estudias? Violín Violín ¿Y en primaria ¿Qué estudias? Primer grado Segundo Tercero Cuarto Cuarto grado Vas bien avanzado Te felicito ¿Qué instrumentos quieres aprender? El cuatro y el violín Cuatro y violín Son familiares ¿Verdad? Cuatro y violín El cuatro de aquí Y el violín de Europa Te felicito Dale pues Un aplauso para Deiber Y ahora viene David Redondo De 10 años de edad David Redondo David Aquí tienes David Este cuatro ¿Ya sabes tocar algo? No No Vas a aprender de cero Qué bueno ¿Dónde vives tú? En la 13 En la 13 ¿Estás estudiando? Eh Violín Y cuatro también ¿Y qué grado estudias? Cuarto Cuarto grado también Bueno Dale un saludo a tu familia Desde aquí Bendición Mami Que Dios lo bendiga Cuídate pues Gracias David Gracias Que vivan los niños Y las niñas Y ahora viene Leonardo Antón Aquí tienes Leonardo ¿Qué edad tienes tú? 11 11 Ya le está cambiando la voz ¿Practicas algún deporte? Eh No ¿Fútbol? Sí ¿Béisbol? También ¿Basquet? No ¿Surf? Tampoco ¿Papagayo? Mero ¿Metra? No ¿Pelotique de goma? Sí ¿Viste que sí practica bastante deporte? Bueno Saludos Pues un aplauso Para estos niños Para estas niñas Todavía Están afinando ¿Ah? ¿Le damos? Vamos a darle un concierto aquí El pajarillo ¿Ves? Yo les voy a tocar a ustedes En homenaje a la orquesta Antes de escucharlos Vamos Dale Dale Vamos a darle un concierto aquí Vamos a darle un concierto aquí Música Música ¡Gracias! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el 4! Y ahora los dejo con la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil del Estado Vargas, Simón Bolívar. ¡Aplauso a la orquesta! ¡Hemos llegado al Niño 700.000! ¡Adelante, orquesta! ¡Aplauso a la orquesta! ¡Gracias! 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 y se decide su recuperación y ya el resultado está a la vista, un masivo complejo construido con el apoyo de Turquía que hoy va a recibir un nuevo grupo de beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela que ya se encuentran aplaudiendo ante la próxima llegada del mandatario venezolano. La Gran Misión Vivienda Venezuela, hermana gemela de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor tiene por objeto responder a una necesidad histórica del pueblo venezolano como es tener su propia vivienda y nació en el año 2010 luego de la coyuntura presentada con las inundaciones y las lluvias intensas del año 2010 y también en simultáneo con lo que fueron los casos de las estafas inmobiliarias que dieron nacimiento ese año a esta Gran Misión que hoy en día se ha convertido en una de las más exitosas ya que ha acercado o hecho posible a la mayoría del pueblo llano de Venezuela y que no posee recursos económicos suficientes poder acceder a una vivienda algo que en el pasado solamente era posible para un segmento determinado de la población. Aquí estamos llegando, estamos en cadena nacional de radio y de televisión desde La Guaira, Estado Vargas y llegó un momento muy especial hoy, un momento especial. Aquí estamos en esta ciudad de Playa Grande, Ciudad Hugo Chávez Frías. Saludo a toda la comunidad de la ciudad Hugo Chávez Frías, acá en Vargas. Acabamos de cumplir un hito clave para el ser humano del siglo XXI. Le hemos entregado el instrumento a los niños y niñas de la orquesta y hemos llegado a la meta de 700.000 niños, niñas y jóvenes de la orquesta sinfónica Simón Bolívar. Gracias Maestro Abreu, que Dios lo guarde, lo bendiga, lo proteja Maestro Abreu por este milagro venezolano que es la orquesta. Y ahora venimos hoy domingo 19 de abril otra vez, otro hito. Y ahora para cumplir este hito tenemos que darle las gracias a otro maestro. Se trata del gran maestro de todos nosotros, del maestro de la Venezuela del siglo XXI. Hugo Chávez Frías, gracias. Comandante Chávez, acompáñenme por favor, gobernador, alcalde, ministros, ministras. Vamos a develar el hito que va a quedar aquí por la historia, comunidad, vecinos y vecinas de esta comunidad. La vivienda número 700.000. Misión cumplida. Y vamos rumbo a la vivienda un millón. Aquí está, vivienda 700.000. Gracias pueblo, gracias trabajadores, gracias a la clase obrera venezolana, gracias a la fe del pueblo. Aquí está. Hace dos años compañeros, a esta hora, yo me estaba juramentando así. Y juré. Defender la independencia. Defender la constitución. Defender al pueblo. Dos años después, me han tirado con todo. Ustedes saben, ¿verdad? Me han tirado con todo. Desde el primer día. Plomo, plomo, plomo. Guerra económica, guerra psicológica. Pero no nos han parado. Ustedes saben que sería triste. Que estuviéramos diciendo, dos años de guerra, de guerra. Dios mío. Y todo lo que falta por hacer, ¿no? Han llegado dos años de guerra. Se les acabó las páginas al manual de la guerra del imperialismo contra Venezuela. Y aquí está la vivienda 700.000. Y vamos rumbo a un millón de viviendas. Para el pueblo de Venezuela. Gracias, gracias, gracias. Mil veces gracias. A los trabajadores, en primer lugar. A las trabajadoras que hacen posible la construcción. Ustedes, Juan Albañil, niños. Todos ustedes, los trabajadores, los ingenieros, los arquitectos, las arquitectas, las ingenieras. Los empresarios nacionales, internacionales. Esta ciudad que hoy estamos viendo tiene su historia. La ciudad construida por ingeniería y con mente de Turquía. Turquía, desde Turquía vino las empresas internacionales traídas por el comandante Chávez. Alianza Turquía-Venezuela. Y aquí está, mira, esta ciudad hermosísima. Creo que tenemos un video, ¿verdad? Compañeros de la Dirección Central de Telecomunicaciones Interespaciales. Un video de la historia de esta comunidad. Un video de cómo se levantó y llegamos a la vivienda 700.000. Ah, creo que tenemos un video sobre la vivienda 700.000. Ministra. Bueno, vamos a ver si en esta reflexión, un micrófono para el gobernador. Quiero agradecerle al gobernador García Carneiro. Al alcalde Alcalá Cordones. Y agradecerle a este hombre que está aquí, humilde. Hombre del pueblo. Arquitecto. Profesor de Arquitectura e Ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Ricardo Molina. A él y a su familia. Por llevar adelante la gran misión Vivienda Venezuela. Compañero García Carneiro, ¿cómo te sientes? Sí, bien, presidente. Contento porque estamos precisamente con este número tan importante. 700.000 viviendas hechas por esta gran misión creada por nuestro comandante inmortal, Hugo Chávez. Y yo quiero decirle que estas 752 que conforman las 3.200 viviendas que se hizo en este terreno, que como bien saben, eran tomadas por cuatro familias y solo que había chatarras, containers, gandolas. La gente viviendo en el cerro. Y aquí el pueblo estaba realmente, los servicios estaban a la orden prácticamente de cuatro familias. Yo recuerdo, querido gobernador, que yo estaba en el 2010, yo fui en el noviembre del 2010 a Turquía. Enviado por el comandante Chávez a abrir lazos con Turquía, con su historia, con sus empresas. Y regresé y estaba el comandante Chávez empeñado en todo el plan, que después resultó la gran misión Vivienda Venezuela. Que la lanzó el 30 de abril del año 2011. Era diciembre del 2010. Hicimos una reunión con un grupo de empresarios turcos de Turquía, porque aquí en Venezuela cometemos un error. Y le decimos a los árabes turcos, no. No, los árabes son árabes. Lo que pasa es que hace 100 años los árabes llegaron a América Latina con pasaporte turco, porque era el imperio otomano. Y allá en Estambul estaba, como en el caso de los cristianos, los católicos, en el Vaticano está el centro del Papa. En Estambul estaba, bueno, el centro de la religión que dirigía a los musulmanes. A la caída del imperio otomano, empezando el siglo XX, también se desintegró el centro espiritual religioso que era Estambul. ¿Verdad? Bueno, entonces le decimos turco a los árabes. Los árabes son árabes y los turcos son turcos. Eso es difícil de asimilar, pero esa es la realidad. Y ahí mismo el comandante Chávez invitó a los empresarios. Mire, yo tengo un terreno. Aquí tengo la foto y mostró la foto. Un terreno urbano de primera línea. Lo tienen unos mafiosos, ladrones. Y lo utilizan para sus ladronazgos, para su latrocinio. Yo quiero que me inviten y nos vinimos. La Casa Militar empezó a parir. Vamos para allá. Ram, y rematamos aquí. Y creo que tú estabas, Ricardo. Y Ricardo Menéndez también, si mal no recuerdo. Jessy no estaba. Estaba el ministro Ramírez, correcto. Y vinieron para acá y empezó el comandante Chávez. Aquí vamos a construir tantos edificios. Y aquí vamos a construir tantos edificios. Y aquí yo quiero por lo menos 2.000 viviendas. Y aquí se va a levantar una ciudad bellísima frente al mar Caribe. Alguna gente lo veía y decía, Dios mío. ¿Cómo está soñando el comandante Chávez con este terreno? Que está lleno de pura chatarra, de puro carro robado, de puro carro desmantelado. ¿De dónde va a nacer aquí una ciudad? Bueno, han pasado 3 años. Y fíjense lo que es la vida. 3 años después la vida nos condujo aquí. Y aquí está. Estoy entregando a nombre del comandante Hugo Chávez la vivienda 700.000. El hito de la gran misión Vivienda Venezuela. 19 de abril 2015. Misión cumplida, comandante Chávez. Y seguimos para adelante cumpliendo la misión. Ahora es que hay para adelante. Ahora es que hay trabajo. Ahora es que hay futuro. Sonó como una cuña, ¿verdad? Ahora es que hay para adelante. Ahora es que hay trabajo. Ahora es que hay futuro. Eso nos puede agarrar el marketing de Jessy y la convierte en una pieza de lo máximo. Gracias, Carneiro. Presidente, quería también decirle que en este momento cuando usted está entregando 700.000, la vivienda 700.000, aquí hay 10 escuelas que también usted está inaugurando hoy. 10 escuelas de primera. Anótelo, pues. 10 escuelas para garantizar la educación de los niños y niñas. Fíjense ustedes lo que yo vengo diciendo. General en jefe, mayor general, compañero, gobernador y alcalde, ministro. El petróleo bajó de 100 a 40. Ahí lo tenemos abajo. Y no termina de subir. Y en vez de nosotros estar haciendo como hace en España, cerrando escuelas, votando a la gente de sus viviendas, los desahucios, privatizando las universidades, quitando pensiones. No, al revés. La revolución, el milagro de la revolución socialista de Venezuela. Estamos entregando viviendas, edificios e inaugurando escuelas para los niños y niñas. ¿Cómo se llama eso? Socialismo bolivariano. Socialismo chavista. Aquí hay un local para farmahorro, farmapatria, para pedeval, mercal, casa comunal. Vamos a celebrar eso con café también. Café. Hay que celebrar con café venezolano. ¿Están de acuerdo en celebrar con café? Un palo de café, pues, cae perfecto. Presidente, y más de 15 canchas deportivas y canchas para parques infantiles. Bueno, yo quisiera ver esa cancha llena de muchachos jugando voleibol, básquet, futbolito. Ahí están las canchas. Una ciudad. Y es lo que yo les digo a ustedes, compañeros, vecinos y vecinas. ¿Me escuchan los vecinos de esta urbanización? ¡Levanten la mano a los vecinos y las vecinas! Bueno, yo les digo algo. Yo les digo algo. ¿A dónde está el apartamento 700 mil? Bueno, vamos allá a decírselo a la vecina 700 mil. Vamos por aquí para no dañar esta belleza. Misión cumplido, Boris. Vamos a la vivienda 700 mil, ¿verdad? Y les voy a decir algo desde la vivienda 700 mil. De la familia Quintero Guarenas. Janet Angélica Moisés Guarenas. Allá está con Nicolás. El esposo de Janet. Nicolás. Igual que San Nicolás. Nicolás. Ahí tiene un hijo, Eduri. De 19 años. Y Ángel. Un bebé de 5 años. Janet y Nicolás. Vamos al edificio J21. Estos edificios deberían tener, Ricardo. Vecinos, vecinas. Nombres de nuestros héroes. Huaycamacuto. ¿Verdad? Huaycaipuro. Urimare. ¿Ah? Son 193 edificios en todo el desarrollo. Edificios de vivienda. Y luego tenemos cerca de 83 edificios de equipamiento. Escuelas, simoncitos, liceos, pedemercal, farmapatria. Tenemos 18 parques infantiles. 6 canchas deportivas. De múltiples. De manera que es una ciudad. Una pequeña ciudad. Una ciudad. Y cada edificio debe tener un nombre. Converse. Reivindicando a nuestros aborígenes. A nuestros libertadores. Y aquí estamos en el apartamento de la planta baja. Aquí está Janet y está Nicolás. Nicolás, lo que le falta es los bigotes para parecerse a mí. Vamos a traerle unos bigotes. Prestado. Permiso. Bueno, permiso y entro a este apartamento. 700 mil viviendas para 700 mil familias venezolanas. Un milagro. Solo en socialismo es posible. Y vamos rumbo a un millón de viviendas este año. Y vamos rumbo a la meta final que nos puso el comandante Chávez. Tres millones de viviendas. Lo lograremos. Lo lograremos. Con guarimba, sin guarimba. Con guerra psicológica, guerra económica. Con decreto de Obama, sin decreto de Obama. Con petróleo a 100, con petróleo a 40. Lo lograremos. Lo juro. Como lo juré hace dos años. Lograremos la felicidad del pueblo. Bueno, aquí estamos con Yanet. Le voy a dar el teléfono. El micrófono a Ricardo. Mientras lo saludo, Ricardo. Esta familia, presidente, está adquiriendo... Mira, aquí está mi hermano Nicolás. Y aquí está Ángel. Ángel. Ángel es un niño especial. Que le vamos a dar tratos amados especiales. Ángelito. ¿Cómo estás, Ángel? Que Dios te bendiga. Hola. Va a hablar. Va a hablar, oíste. Va a hablar. Vamos a darle todos los tratos. Todos los tratamientos, Ángel. Vamos a sentarnos aquí. A tomarnos un cafecito. Miren este retrato. Nada más y nada menos. Aquí en la sala central de la casa 700.000. Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías. Aquí está con su sonrisa. Ahí está Fidel con su uniforme de comandante. Y una gorra de la bandera de Venezuela. Y ahí está nuestro comandante. Siempre con su optimismo. Con su amor, con su fe, con su sonrisa. ¿Ah? Como dice la canción. ¿Cómo no amarte, comandante? ¿Ah? Si nos dejaste esta patria. Nos dejaste este pueblo. Bueno, estamos aquí. Está haciendo calor aquí en Barca Hoy. Está haciendo calor fuerte. Janet. Janet Juarenas. En La Guaira. Dime algo, Janet. Expresame tu amor. Expresa tu verdad. Con ustedes, Janet Juarenas, la esposa de Nicolás. Gracias, presidente. Bueno, presidente. Primero que nada, le doy gracias a Dios por este momento. Le doy gracias al presidente Hugo Rafael Chávez Fría y a usted que siguió su legado. Por esta magnífica vivienda que esperé, oré y se hizo realidad. Pero, en esta revolución, estoy muy contento de recibirlo en mi casa. De recibirlo en mi casa. Feliz. Y bueno, presidente, cuente con nosotros. Ya en una oportunidad lo recibí, cuando estuvo en su, en la campaña, fue una de las que lo recibió aquí en Barca. Oye, qué bueno, vamos a volverte a ver. Mira, Ángel le quitó las llaves. Bueno, esa es de él. Ya Ángel tiene las llaves. Esa es de él. Esa es su llave. Este apartamento es de Ángel. Así es. Bueno, Ángel, le vas a dejar la llave a tu mamá ahora, ¿oíste? Así es, presidente. Gracias, presidente. Y muchas gracias. Gracias a Dios y gracias a ustedes y a su comitiva. Y a todos los que hicieron posible esto. De verdad que para mí es súper un agrado tenerlo. Bueno, para nosotros es una gran felicidad haber llegado al hito 700 mil. Ángel, no me quiten el micrófono. No, Ángel quiere hablar. Es una gran felicidad llegar a este hito. Y poder sentir que sí se puede. Fíjense ustedes, cuando yo llegué a la presidencia hace dos años, habíamos llegado a casi 350 mil viviendas. Y con toda la guerra que me han hecho, me han echado duro todos los días. Plomo y plomo. Pero nosotros somos más fuertes que cualquier maldad de ellos. Pues nosotros nos mueve el amor. Y además estamos protegidos por la bendición de nuestro Dios creador. Y llevamos la inspiración más grande que es que el legado del comandante Chávez siga adelante. Protegiendo al pueblo, dándole felicidad a nuestro pueblo. Educación a los niños, vivienda, a la familia y tantas otras cosas que hay que hacer. Faltan muchas cosas por hacer. Seguro que podemos hacer las cosas de mejor manera y más rápido. Seguro. Ahora, lograr la meta este año de un millón de viviendas es una tremenda meta. Es dura. Ah, pero vamos a lograrla con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Con mucha dedicación, con mucho amor. Todas estas viviendas tienen un componente, Ricardo. Un componente nacional en Bolívares. Yo quiero decirle a los trabajadores de SIDOR, desde aquí, hermanos, gracias. Porque todas las cabillas que hacen posible este apartamento, vienen de las manos de ustedes. Clase obrera de SIDOR. Estuvimos juntos hace tres días. Gracias, SIDOR. Y tengo que decirle a los trabajadores de toda la corporación del cemento. De todas las empresas del cemento. Gracias, compañeros. Porque cada paquete de cemento que ustedes sacan, es para que la familia venezolana tenga su vivienda. Pero también tenemos componentes importados. Yo entregándote este apartamento, te estoy entregando 50 mil dólares, como mínimo. De los componentes importados. Y para hacer estas 2.08 viviendas, que se han hecho en esta ciudad, no hemos invertido, no menos, de unos 15, 20 millones de dólares. Quizás más. Quizás más. No sé si tú tienes allí la cantidad de miles de millones de dólares que hemos invertido en estos tres años, y tanto de la misión, de la gran misión Vivienda Venezuela. Ricardo, porque ustedes saben que la burguesía se la pasa chillando. Que mis dólares, que mis dólares. Los dólares son del pueblo. Y son para vivienda, para educación, para alimentación, para el deporte, para la música, para la cultura. ¿Verdad? Ricardo Molina. Sí, presidente, fíjense. Estos, específicamente aquí en este desarrollo, nosotros hemos invertido 35 millones de dólares. 35 millones de dólares para formar, construir el urbanismo, todos los edificios, todos los servicios, todos los equipamientos. Y, además, un componente en Bolívares, también. Eso que usted dice, presidente, que los dólares ahora son del pueblo. Tal vez en la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, es donde se entiende más claramente. Porque no es sólo lo que producimos en Venezuela, sino que para producir en Venezuela, nosotros debemos importar maquinarias, motores, materias primas, todo con nuestros dólares. Con dólares que produce el pueblo venezolano y que están quedando en Venezuela, presidente, para estimular el aparato productivo y para generar bienestar y mejores condiciones de vida de nuestra población. Y fíjate, Yanet, Nicolás, han traído los bigotes. Yanet y Nicolás, desde octubre, una guerra internacional para que se deprimieran los precios del petróleo. Con el objetivo de golpear a Rusia, que ya es una potencia emergente, y de golpearnos a nosotros, que jugamos un papel muy importante en la unión de América Latina, en la nueva independencia de América Latina y del Caribe. Y yo lo dije desde octubre, aquí está Ricardo Molina, Ricardo Menéndez, el presidente de la Fundación Barrino Barretricolor, el general Quevedo. Yo lo dije desde octubre, ni que llegue el petróleo a cero, paramos los planes. Así tengamos con las uñas que sacar la tierra del piso, y con las uñas hacer las viviendas de barro, nosotros vamos a cumplir la meta de darle viviendas dignas a nuestro pueblo. Nada ni nadie nos puede parar. Las dificultades tienen que ser una motivación para luchar más. Hay gente que quiere crear dificultades para desmoralizar al pueblo, la guerra económica. Desmoralizarlos a ustedes, y que se confundan. Y se les olvide que estamos construyendo la patria. El dólar, el precio del petróleo bajó a 100 a 40. Y aquí vamos, estamos en el mes de abril. Y estamos llegando a la vivienda a 700 mil. Y ustedes verán, así lo juro, cuando llegue diciembre estaremos llegando a la vivienda a un millón. Nadie nos va a parar. Y el petróleo se recuperará en su momento. Quizás suba ahora en el segundo semestre un pelo más. Y llega a 60. Con el favor de Dios llega a 70. Pero los recursos los estamos consiguiendo. Para que no se pare la educación. Para que avance la educación. Para que avance la cultura. Ustedes saben la alegría de haber llegado al niño 700 mil. El mismo día que llegamos a la vivienda 700 mil. Es una alegría gigantesco. Cuando hace un año fuimos después de la juramentación al concierto que dio la orquesta sinfónica Simón Bolívar en el Teresa Carreño. Yo le juré al maestro Abreu. Vamos a llegar a un millón de niños y niñas y jóvenes. Y fíjense ustedes, en dos años llegamos a 700 mil. ¿Cuántos niños había en la orquesta hace dos años? 350 mil. Hemos duplicado en dos años. Vamos avanzando en lo social. En lo territorial. En la infraestructura. En la vivienda. Así que me da una gran alegría. Una gran alegría estar con ustedes. Deja que Ángel quiera pasear afuera. Pase que el ministro de educación no tiene los métodos correctos. García Carneiro tiene unos datos aquí bien interesantes. General en jefe. Sí, presidente. Mire, quiero decirle que de los seis corredores que se identificaron en el Estado Vargas, 45 vulnerables. Y con esta entrega estamos en la necesidad, bueno, la obligación de demoler 410 viviendas. Es decir, estamos avanzando en la orden en los seis sectores. Usted, como bien nos impuso ese compromiso de ir quitando esas viviendas blandas que son vergonzosas y deprimente. Bueno, 410 viviendas que estamos demoliendo vamos a beneficiar 519 familias porque habían ranchitos que tenían hasta dos familias. Esto es importante decirlo. 519 que se están beneficiando hoy. 410 familias que comenzamos a demoler las viviendas a partir de mañana. Esto es prueba de que el compromiso de ir reduciendo esa pobreza, esa miseria extrema a la cual usted ha hecho referencia. Yo le quiero decir que aquí hay todavía 811 en alto riesgo, que no están reubicadas. Pero vale la pena decirle que tengan fe, esperanza, porque la visión Vivienda Venezuela sigue creciendo y sigue haciendo viviendas dignas en el Estado Vargas. Bueno, nosotros tenemos algunos pases pendientes, ¿verdad? Estamos en la vivienda 700 mil. Tenemos un pase para el Estado Miranda. Allá se encuentra el compañero Américo Mata, secretario general de Corpo Miranda. Está en Cúpida. Desde La Guaira nos vamos por aquí, por Chuspa, Todasana, para allá y le llegamos a Cúpida, para allá, poco a poco. Poco a poco se anda lejos. Allá está en Cúpida. Esa es tierra de cimarrones. Allá está el compañero Américo Mata. Estamos también a nivel nacional, estamos en un maratón, desde La Guaira para todo el país. Maratón de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos hoy a revisar todos los planes, vamos a hacer los compromisos y además tengo un conjunto de orientaciones y reflexiones para las comunidades. No solo es el gobierno quien debe cumplir sus deberes, sus compromisos. También son los vecinos, las vecinas, la comunidad. Todos debemos asumir deberes y compromisos. Que nadie crea que ya tiene su vivienda y listo. No, aquí empieza una nueva vida. Yo digo con amor, con amor. Pidiendo las bendiciones de nuestro Dios siempre, a los que creemos en Dios. Tratando de apegarse a los valores de la vida, de la honestidad, del trabajo, a la cultura del trabajo, a la solidaridad. A través de la solidaridad todo es posible. La solidaridad es el camino sagrado hacia una sociedad socialista. La solidaridad, esa es la solidaridad, la solidaridad con el vecino, con la comunidad. Aquí tienen ustedes 2.088 viviendas. Tienen las escuelas, tienen las canchas. Perdón, corrijo. 3.088 vecinos y vecinas. Aquí viven casi 10.000 personas. Es una ciudad, es una ciudad. Ahora les toca a ustedes. Además, la ciudad está conformada por gente que viene de distintos lugares, de acá de Vargas y más allá de Vargas. Tienen que conocerse, respetarse, reconocerse, trabajar, educar conjuntamente a los muchachos. Organizar torneos deportivos, futbolito, básquet, bolivol, pelotique goma. Organizar la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil Simón Bolívar para los niños y niñas de aquí. Organizar grupos de teatro a través del movimiento de teatro César Regifo para niños y niñas. Mil cosas tienen que hacer. Tienen que tener su comuna, sus consejos comunales por grupos de edificios. Y pronto, García Carneiro, Alcalá Cordones, compañeros. Pronto. Yo quiero venir para acá. Cuando digo pronto este mismo año, a una asamblea de instalación de la comuna de la ciudad Hugo Chávez. Que aquí hay una comuna, ejemplar, bien organizada. Donde ustedes asuman el papel de mantener las áreas comunes. De tener bonita su casa por dentro y por fuera. De que haya flores por todos lados. De que esté su mercal. Aquí tienen que tener el mercal. De que tengan sus áreas productivas. De que tengan sus flores, sus cosas bonitas. Que uno venga para acá y uno diga. Yo puedo traer para acá. Siempre que venga un invitado internacional, traerlo para acá. Y decirle, yo tengo una comuna modelo. Entre muchas. Quiero que la conozca y traerla para acá. Y cuando llegue aquí, vea la belleza de lo que es el socialismo. El reto de nosotros. ¿Qué edad tienes tú, Nicolás? Cuarenta y cuatro. Yo tengo cincuenta y dos. Tú naciste en el año setenta y uno. Y tú tienes cuarenta. Setenta y dos. Setenta y cinco naciste. ¿Acabas de cumplirlo? En marzo. ¿Qué día de marzo? Primero de marzo. Bueno, el papel de nuestra generación es construir la patria y la sociedad socialista para los niños y niñas del futuro. Superar todos los vicios, los antivalores, la violencia, la maldad de la sociedad capitalista que nosotros nos encontramos. Y cuando estemos viejitos por allá, en el año dos mil cincuenta, sesenta, setenta, ya viejitos. Sentir la satisfacción de que le entregamos nuestra vida y que nuestros hijos y nietos tienen patria. Como hizo el comandante Chávez cuando se despidió. El comandante Chávez se fue. Con un gran amor. Porque le había dejado patria a sus hijos, a sus nietos, a sus pueblos. Yo voy a darle el pase desde aquí a Cúpida. Allá está Américo Mata. Maratón de gran misión vivienda Venezuela. Dos años de gobierno revolucionario. En batalla, en victoria. Construyendo y haciendo patria. Adelante compañero Américo Mata. Allá en el estado Miranda. Sí, presidente. Aquí en el estado olivariano de Miranda. Vamos a mostrar una realidad distinta a la que está usted mostrando allá. A través de una denuncia de la propia comunidad de aquí, de las tomuzas, de las calabazas. De las calabazas, donde usted observó por una denuncia por BTV, una comunidad que recibió un certificado por parte del gobernador de este estado, por 20 mil bolívares. Donde, donde, esta es la... Ahí hay unas imágenes, presidente. La desidia, el abandono, unas viviendas indignas. Este, donde usted, presidente, llamó inmediatamente al protector de Miranda. Para que asumiera la construcción y la culminación de estas 48 viviendas, que son 48 familias. Que por el abandono y esa política, no es una política, sino es un abandono a través de un certificado, un engaño, una mentira. El gobernador entrega a la familia unos certificados que solo le queda lo que usted está viendo en las imágenes, presidente. Ahí están las imágenes, la realidad que vive el estado Miranda, abandonado por el gobernador. Y bueno, aquí está la revolución bolivariana, las instrucciones que usted le dio al protector de Miranda, que a través de la revolución, a través de la corporación de Miranda, en 45 días, presidente, tendremos estas viviendas dignas a estas 48 familias. Aquí está un... Y no solo eso, presidente, sino que el gobernador va entregando en todo el estado, mientras nosotros entregamos urbanismo. En el estado Miranda hemos entregado más de 71 mil viviendas, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y estamos construyendo más de 36 mil viviendas este año, para cumplir con la meta de este año, las 400 que usted ha ordenado. Sin embargo, él entrega certificado, entrega ese certificado y esos recursos, y nos genera un caos en el urbanismo, nos genera un caos urbano, en las autopistas, y además violando la constitución bolivariana. Por eso, presidente, aquí está más allá de mis palabras, aquí está el testimonio de la comunidad, una de las beneficiarias de este fraude del gobernador del estado Miranda. Buenas tardes, presidente. Aquí nos encontramos en la comunidad de Calabaza, haciendo la denuncia del gobernador turista, donde se comprometió en darnos unas casas dignas, y lo que hizo fue burlarse de nosotros. Nos entregó el certificado desde el 26 de diciembre del 2011, y esta es la fecha que no hemos visto más al gobernador turista. Este, asumiendo el compromiso aquí, y la fusión, nos dijeron que nos iban a terminar nuestras casas, y así es que, para vivir bien, como decía el presidente, yo quería preguntarle al gobernador Capriles si a él le gustaría vivir en estas casas, en las condiciones donde él, la política barata que él promueve, eso es mentira, él no hace casas, es lo que entrega es un certificado, y como tú puedas, arréglatela. A diferencia de la revolución, que entrega unas casas dignas, donde tienen todos sus servicios públicos, y aquí estamos, pues, haciendo la denuncia, gracias a la revolución, en 45 días, Dios mediante, nuestras casas van a ser una realidad donde vamos a vivir. Bien, y iba a agradecerle también al alcalde, cumpliendo el legado del alcalde Nicandro Quiaro, donde él también nos prometió, asumió que iba a ser este urbanismo, que lo iba a hacer realidad, aquí está el alcalde, asumiendo lo que muchos pensaban que no iba a poder. Aquí está Fuenmayor, también miembro de la comunidad, presidente, que también quiere expresarle su opinión de esta desidia del gobernador y este abandono por parte del gobernador de Estado Miranda al pueblo de Miranda. Buenas tardes, presidente. Primeramente, que Dios lo bendiga. Bueno, sí, efectivamente, nosotros, como asumiendo la Contraloría Social, yo como vocero de Infraestructura del Consejo Comunal, este, bueno, tuvimos que hacer esta denuncia por el canal de todos los venezolanos, y le doy gracias a Dios que usted lo haya visto. Estoy súper emocionado porque usted está cumpliendo con el artículo 51 de nuestra Constitución, que establece, pues, la respuesta oportuna. Esto que hicieron aquí con nuestro pueblo, presidente, fue una burla, un engaño. Y quiero enviarle también un mensaje a Enrique Caprile, presidente, a ese desgobernador, a ese bandido, presidente, porque esto no se hace. Eso es lo que él ha aprendido de la Cuarta República, porque él nunca, a él nunca, le ha dolido el pueblo. Y yo creo que el pueblo de Miranda ya está cambiando, y está cambiando en revolución. Le agradecemos a usted, presidente, que haya llevado la revolución bolivariana como bandera, que siempre está con el pueblo, eres uno de nosotros, así lo considero yo, y lo consideramos todos los venezolanos, un hombre que sabe lo que es para hacer a las 4 de la mañana, ha manejado un autobús desde las 6, eso siempre se lo repetía yo a mis camaradas. Y quiero también agradecerle la respuesta oportuna que usted está dando. Quiero aprovechar este micrófono para no desaprovechar la oportunidad, presidente. Yo he venido haciendo un seguimiento, asumiendo la Contraloría Social, a lo que ha hecho el gobernador. En el sector de Machurucuto, presidente, esto es bueno que el pueblo lo sepa, le otorgaron un recurso para el centro pesquero. Y hasta ahora, ya van casi dos años, no se ha ejecutado, no han puesto ni una piedra, por casi 11.596.093, si no me equivoco. Y por el centro turístico le dieron 6 millardos, y hasta ahora no sabemos dónde está ese recurso. Aquí también quiero decirle, presidente, que tenemos a este alcalde aquí trabajando con nuestro pueblo, luchando, batallando, un hombre joven, valeroso, dando ejemplo, más que el propio gobernador, y siguiendo el legado del comandante Chávez, siguiendo su legado de victoria, de lucha, de batalla. Hoy, presidente, escogimos, bueno, las postulaciones en Sanapá, y bueno, como nuestro partido así nos lo ha ordenado. Y gracias al protector de Miranda, bueno, yo sé que esta denuncia se vio por BTB, son tantas cosas que quisiera yo decirle, presidente, pero sé que por su tiempo, por su valeroso tiempo, solamente quiero decirle que yo lo bendiga. Y así que adelante, quiero decirle, presidente, en la cumbre de las Américas, usted dijo algo que me causó mucha emoción. Fue cuando usted le prometió al pueblo del Chorrillo, presidente, que iba a hablar de eso, y fue lo primero que hizo. Y esto da una muestra, pues, que tenemos un presidente de la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante Chávez, siguiendo la revolución bolivariana. Y bueno, hacia adelante, presidente, muchísimas gracias, y bueno, un orgullo, un honor, pues. Buenas tardes, presidente. Desde aquí, desde el municipio Pedro Hual, cumpliendo con la orientación emanada desde su persona de gobernar allí al calor del pueblo, de acompañar al pueblo pedrohualense en sus luchas sociales, en la gestión de gobierno, haciendo el gobierno de calle que usted ha mandado, nos dimos cuenta, pues, de la situación que se estaba viviendo aquí en la comunidad de Santa Bárbara de Calabaza, en donde hoy, que ha demostrado una vez más que esta es la forma de gobernar de la ultraderecha, esta es la forma de proselitismo político engañando al pueblo, presidente. Esto, estas casas aquí, este plan de semilla, se le entregó, este rancho por rancho, se le entregó a la comunidad para allá, para el año 2012, cuando este irresponsable era candidato a presidente, engañando a nuestro pueblo, comandante. Seguiremos aquí, rodilla en tierra, con el legado del comandante Chávez. Adelante, presidente. Bueno, gracias por mostrarnos la cruda realidad. Ya estamos aquí en el set, sentado. Vuelvo a saludar a los vecinos y vecinas de esta ciudad, Hugo Chávez, acá en Playa Grande, frente al Mar Caribe, en La Guayra, Estado Bárbara. Milagro de construcción. Y allá en Cúpira, Estado Miranda, en el sector La Calabaza, si me pudieran poner allí el rostro de Américo Mata, secretario general de Corpo Miranda, para darle la orden directa, frente al engaño, Américo, vecinos y vecinos de La Calabaza, frente al engaño de la oligarquía que odia al pueblo, que lo desprecia, que nunca ha vivido lo que hemos vivido nosotros en la vida, que es echar pa'lante. Levantarnos, trabajar, echar pa'lante, por nuestros hijos, con nuestros hijos. Gracias a Dios, tenemos un gobierno revolucionario con un plan. Ya voy a revisar plan de la patria. Dos años llevándolo adelante. Américo Mata, secretario general, Elías Agua, protector de Miranda, cuente la calabaza con los recursos para construirle las 48 viviendas en tiempo récord. Américo Mata, usted me garantiza construir esas viviendas de calidad bien bonitas allá. Un urbanismo bello allí para esas familias, pero ya sin retardo. Almirante en jefa, apenas terminemos aquí, llámese a Elías Agua, a Américo Mata, que me hagan llegar la solicitud de los recursos y que no falle nada. Ricardo Molina, allí donde la burguesía y la oligarquía se burla del pueblo, debemos llegar nosotros con nuestra verdad, con nuestro amor y con el compromiso con el pueblo. Vamos a cumplirle la palabra empeñada y a proteger al pueblo. Gracias a Dios el pueblo tiene un gobierno que lo ama, que lo protege. Gracias. Bueno, saludo a la calabaza, cúpida. Estaba compartiendo conmigo algunos números Ricardo Molina, ministro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Correcto. Fíjense ustedes algunos numeritos. En estos tres años de la Gran Misión Vivienda Venezuela, hemos invertido 461 mil millones de bolívares. Nah, Guara. 461 mil millones de bolívares. y además hemos invertido en dólares la bicoca de anoten, tres años, 73 mil 312 millones de dólares que han ido a la vivienda para proteger a la familia venezolana. en este momento fíjense ustedes aquí hay alguna cifra curiosa de las que lleva el ministerio de nosotros estamos a un ritmo de 175 mil viviendas por año el mayor ritmo que se logró antes 60 años antes de la Gran Misión eran 40 mil viviendas. nosotros llevamos un ritmo de 175 mil y debemos incrementarlo. Yo he planteado que el año que está en curso 2015 debemos garantizar la meta este año solamente construir 400 mil 400 mil vamos a cumplir pero además este año vamos a iniciar ya para el próximo año 400 mil viviendas más para el año 2016 ahora en el mes de junio iniciamos las viviendas para el 2016 ¿cómo le quedó el ojo a la oligarquía? con guerra económica sin guerra económica con guarimba o sin guarimba con decreto de Obama o sin decreto de Obama con petróleo a 40 o a 100 las viviendas del pueblo las vamos a construir una por una fíjense ustedes estamos a un ritmo de construcción de 479 viviendas por día 20 viviendas por hora una vivienda cada 3 minutos o sea que mientras hemos estado aquí con los niños de la orquesta y entregando la vivienda 700 mil hemos terminado ya varias decenas de viviendas es una maquinaria solo posible en revolución solo posible en revolución donde participa el estado con todo su poder financiero de financiamiento las empresas produciendo el acero las cabillas el cemento el estado y la ley recuperando terrenos porque estos terrenos estaban secuestrados estos terrenos estaban secuestrados para las mafias y ahora los recuperamos y los terrenos no están en manos de la mafia sino están en manos de las comunidades de la familia es la integración de todo el esfuerzo y el poder político del estado y de la empresa privada también porque de todo este financiamiento han participado todos los bancos privados yo voy a hacer algo inusual pero tengo que hacerlo quiero reconocer a la asociación bancaria de Venezuela a todos los bancos privados a todos y cada uno excepto uno pero en la excepción no va a borrar lo positivo quiero pedir un aplauso para los bancos por haber cumplido con la ley de vivienda y haber participado de mil formas financiando y ayudando en la construcción de todas estas viviendas es justo reconocerlo quiero agradecer a las empresas nacionales empresarios nacionales públicos y privados una lista larga de empresarios quiero agradecer también a nuestros hermanos de la república islámica de irán de rusia de china la república popular china hay unos empresarios aquí de la china un aplauso para la china de portugal de bielorrusia de brasil de argentina de españa del mundo entero que lo hemos traído y quiero agradecer en este urbanismo de manera especial está con nosotros la embajadora de nuestra hermana turquía zulet un aplauso un aplauso a la embajadora gracias por acompañarnos empresarios de turquía gracias y venezuela saben ustedes venezuela está abierta para el trabajo y la inversión que venga turquía nuestra hermana turquía presidente endorgán transmítale mis saludos al presidente endorgán dígale que está invitado especialmente a venezuela cuando quiera venir presidente de turquía y a los empresarios de turquía los apreciamos el pueblo de turquía es un pueblo hermano que queremos apreciamos y admiramos su historia y queremos miren profundizar así relaciones con turquía a todo nivel económico tecnológico cultural científico político diplomático a todo nivel yo conocí turquía he ido dos veces turquía es un país gigantesco maravilloso no le han querido dar el ingreso a la unión europea porque sabe que si ingresa la unión europea el desarrollo económico que tiene y financiero es tremendo se sorprenden ustedes si ven una ciudad como estambul cuántos millones de habitantes tiene estambul como 20 millones gigantesca está estambul del oriente y estambul de occidente el estambul de occidente es el estambul europeo que llega hasta allá hasta las costas del fósforo y el estambul oriental es el estambul asiático allí en estambul y en turquía llegan los dos mundos el del oriente el del asia y el de occidente de europa turquía es un país maravilloso realmente y cuando uno esta aqui yo le digo a los compañeros uno camina entre estos edificios y uno cree que esta en Ankara capital de turquia porque tienen la arquitectura la textura el color de turquia de Ankara asi que esto es un pedacito de turquia en el caribe venezolano en la guaira un milagro tenemos varios videos aqui que quiero compartir con ustedes en este maratón del 19 de abril bueno vamos a poner el primero silente para que veamos al comandante chávez cuando llega a estos terrenos a hacerle la inspección y prepara el plan de la construcción de estas tres mil viviendas que hoy hemos culminado y hemos entregado al pueblo de la guaira adelante video rueda video ahí esta miren recuerden este es el terreno donde ahora viven tres mil ochenta y ocho familias en manos de mafias abandonado eso fue apenas hace tres años apenas ahí esta el comandante chávez y garcia calneiro nuestro comandante infinito allá atrás podemos ver a francisco amelia que era ministro de la presidencia estaba pariendo ahí y venía ricardo molina también allá está la guaira mira el mar del caribe y cuando el comandante chávez hablaba de que aquí iba a construir esta maravillosa ciudad salía a la derecha a decir las maquetas de chávez ustedes se acuerdan lo que decía el señor este el de las cejas como que se llama cj julio borges misión maqueta decía yo le digo toma tu maqueta derecha aquí tienes tu maqueta pues ven pa' que te la lleve ahí tienes tu maqueta mira un antro era este terreno le hicieron un exorcismo bastante agua bendita y después surgió esto esta belleza tenemos el otro video vamos a ponerlo vamos a ponerlo a tiro vamos a ponerlo a tiro tenemos una cuña bonita de la vivienda 700 mil esto está en tiempo real dale pues con la cuña vivienda 700 mil miren para que ustedes vean de donde venimos y el milagro que hace la revolución adelante video por buen camino por el camino de chávez hito tras hito la gran misión vivienda venezuela ha logrado brindarle un hogar digno a miles de familias en toda venezuela abril 2015 700 mil viviendas entregadas al pueblo un país de 27 millones saquen ustedes el porcentaje 700 mil viviendas y este año voy a llegar a la vivienda un millón y no son viviendas hipotecadas para robar al pobre o al trabajador no son viviendas que se entregan en condiciones necesarias para que sean de la familia hacia el millón de viviendas dos años haciendo patria patria seguiremos año tras año de aquí en el siglo 21 venezolano de ahí venimos esa intervención recuerdan ustedes fue en la cumbre de panamá la cumbre de panamá el tema central era prosperidad para el desarrollo pero el tema central no fue prosperidad para el desarrollo quizás sea la próxima cumbre el tema central fue dignidad independencia y respeto a venezuela apoyo unánime a venezuela esa fue y a Cuba y ahora vamos a ver porque recordar es vivir y para nosotros la historia no nos avergonzamos de la historia como se avergüenzan otros para nosotros la historia es fuerza viva y esta es historia reciente que la vivimos antes de ayer con nuestro comandante Chávez miren ustedes cuando el comandante Chávez vino acá en plena lucha por su vida tramontando los dolores del tratamiento de esa penosa enfermedad que lo atacó como una emboscada y vino a cumplir su palabra hacer entrega de las primeras viviendas aquí en este terreno que el vino a rescatar para el pueblo adelante video entonces vamos creando vida condiciones para la vida miren 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 ustedes esta mirada para allá oye esta vista está muy buena no tienen una cámara por allá mira allá el sol cayendo sobre el caribe vista al mar cuál es la inversión total aquí tenemos 113 millones de dólares 113 millones de dólares yo estaba recordándole a Molina ahora mismo y le acabo de dar la instrucción siguiente para que tú sepas ah mira pero mira aquellos edificios allá además de este proyecto ahí al lado está Farruco es decir la oficina presidencial de proyectos especiales construyendo 400 400 apartamentos más los liceos cuántos liceos un liceo bolivariano no tiene salida no está saliendo el aire tengan cuidado por favor con los micrófonos vuelvo a insistir en esto disculpe presidente es un concepto integral fíjese el note franco está a la derecha de las 36 hectáreas que se declararon a vivir hay 10 hectáreas pero con la aproximación del aeropuerto no se pueden construir edificios entonces vienen canchas todo el urbanismo sí tenga bueno veíamos la maqueta y la explicación ahora vamos a ver un apartamento este es un apartamento ¿verdad? ¿no? de tres habitaciones vamos a entrar ¿ve? esta es la sala ya ya le están equipando la cocina ¿no? ese es que los puntos de gas ese es el calentador a gas le va a llegar gas directo al apartamento aquí va la cocina ¿no? la nevera la nevera la cocina va a donde? aquí aquí va la cocina ahí está la toma de gas y la nevera tiene también su toma eléctrica ¿verdad? y de gas para tener equipo bien por aquí tenemos a pesar de que es una zona calurosa precisamente segunda habitación no lo he saludado comandante de la guarnición del estado Vargas por aquí vamos a la la tercera habitación tercera habitación ajá tercera habitación ¿qué pasó? ajá ¿qué tal? ¿cómo les parece este apartamento? ¿cuántos metros cuadrados tiene? este tiene 65 metros cuadrados 65 metros cuadrados son estructuras muy frescas materiales muy frescos ¿eh? bueno se va a desarrollar una segunda etapa ahora vamos a ver si hacemos ¿dónde vamos a hacer un pase Rafael? sí desde acá mismo ¿desde aquí mismo? sí Guerra Barreto ¿cómo estás tú? ¿dónde estabas por ahí? que no te había saludado Reyes Márquez ¿estás recibiendo qué? ¿ya recibiste? te felicito pues el nuevo comandante de la infantería marina venezolana el almirante Reyes Márquez un aplauso pido pues de todos aquí ¿ya recibió el comando? que Dios me lo acompañe pues y Guerra Barreto asume el segundo comando de la armada bolivariana jefe de estado mayor de la armada bien ¿podemos hacer el pase aquí afuera? vamos a hacer el pase ¿dónde? vamos a hacer un pase de cinco minutos Terecita no más porque son casi las cinco ya ahí estábamos recordando como si fuera ahorita pues toda esta jornada hermosa que nos ha llevado estos años de revolución y construcción de una nueva patria hoy estamos conmemorando dos años de la juramentación de un gobierno que me ha tocado presidir y nos ha tocado duro nos ha tocado dos años de batalla intensa de aprendizaje cada batalla ha sido un aprendizaje porque cada batalla nos ha colocado como pueblo frente a circunstancias históricas para superarnos las dificultades en la vida son eso pruebas para ver si uno puede o no puede para eso son las dificultades y bueno esta derecha maltrecha que nos ha tocado cada vez más maltrecha más dividida más apagadita más malvada más perversa siempre preparando planes para hacer daño dos años no solamente que la hemos contenido la hemos denunciado sino que la hemos derrotado una y otra vez en cada guarimba en cada maldad en cada emboscada en cada trampa dos años de batalla dos años de victorias yo tengo aquí compañero porque es muy importante en estos días revisar a profundidad ministros ministras compañeros el plan de la patria compañero vicepresidente de planificación compañero Ricardo Menéndez compañero vicepresidente del área social Héctor Rodríguez todos ministros ministras vicepresidentes de la soberanía política almirante en jefa todos los ministros deben revisar sobre todo en este momento que estamos cumpliendo dos años de la juramentación aquel 19 de abril recuerda vinieron todos los presidentes y presidentas de Sudamérica y del mundo vino no sé cuántas delegaciones a ratificar el apoyo a Venezuela y aquí están los cinco objetivos históricos ustedes recuerden ¿verdad? revisémoslo el primero de todos defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional primer objetivo histórico y con todos sus planes pudiéramos decir a dos años misión cumplida aquí está Venezuela independiente apoyada por el mundo con la victoria de la cumbre de Panamá en nuestras manos general general en jefe compañero faltan muchas cosas por hacer para consolidar la independencia tecnológica para consolidar la independencia cultural los nuevos valores de la identidad nacional para consolidar la independencia económica financiera falta mucho pero sigamos avanzando pero aquí tenemos la patria de pie muchos pensaban que una vez que partiera muriera el comandante Chávez la patria caía de rodillas postrada y se perdía la independencia primer objetivo histórico revisamos los objetivos estratégicos tácticos nacionales locales segundo objetivo revisemos hecho de puño y letra del comandante aprobado por el pueblo dos veces el 7 de octubre del año 2012 y el 14 de abril del 2014 2013 perdón segundo objetivo continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo 21 en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo segundo objetivo construir la mayor suma de seguridad social seguimos avanzando construir la mayor suma de felicidad social seguimos avanzando construir el socialismo seguimos como norte obsesivo para construir la sociedad humana segundo objetivo histórico seguimos empeñados en cumplirlo y es nuestro norte máximo el segundo objetivo histórico tercero objetivo tiene una vigencia pudiéramos decir una palabra que exprese quizá de manera abrupta la vigencia que tiene estos objetivos tiene una vigencia terrible gigantesca todos los días despertemos con el plan de la patria y nos damos dos cachetadas pa pa con el plan de la patria despertemos y veamos aquí está el plan más profundo y completo integral que haya tenido jamás Venezuela en 200 años de la república plan de la patria Simón Bolívar pa pa allá se ríe el camarada que tiene del frente nacional de compatriotas con alguna discapacidad porque ¿sabe que verdad? todos los que tengamos responsabilidades ministros viceministros ministras jefes políticos civiles militares todos revisemos este norte hermoso que hemos sabido defender no solamente con razones con argumentos sino lo estamos defendiendo con obras obras son amores lo estamos defendiendo con obras tercer objetivo histórico convertir a Venezuela en un país potencia en lo social avanzamos educación cultura seguridad social empleo etcétera etcétera en lo económico el gran reto el gran reto porque la guerra económica está cruda y ellos dicen que van a apretar la guerra económica yo estoy preparando un plan de una escala muy elevada con un equipo con una experiencia y una capacidad y asesoría internacional de suramérica y más allá lo vamos a conocer en estos días en ese plan cada uno de nosotros tiene una tarea hasta el último ciudadano de venezuela va a tener una tarea que cumplir y con el mismo espíritu que asumimos la lucha para derogar el decreto que amenaza a venezuela y obtuvimos la gran victoria latinoamericana caribeña y mundial en la cumbre de las américas yo los invito con el mismo espíritu de patria y de ofensiva a que sumamos una contraofensiva general para ganar la guerra económica frente a estos sectores que pretenden torcerle el brazo irritar y dañar al pueblo venezolano cuento con ustedes recapitulo convertir a venezuela en un país potencia en lo social avanzamos y bastante en lo económico está cruda la batalla el escenario está crudo pero vamos a ganarlo lo vamos a ganar anótenlo lo vamos a ganar con humildad con firmeza con sencillez vamos a ganar la guerra económica de los pelucones y la perversidad burguesa y oligarca contra el pueblo en lo político lo político convertir a venezuela en un país potencia sigue adelante 19 elecciones en 15 años 18 victorias bajo mi conducción en la primera etapa como vicepresidente y luego como presidente 3 victorias electorales 20 de 23 gobernaciones la victoria heroica que me llevó a la presidencia de la república y la victoria del 8 de diciembre de 2013 donde obtuvimos el 75% de las alcaldías del país con el 55% de los votos nacionales 11 puntos por el pecho le metimos a la derecha que de 100 llegó la hora ¿se acuerdan el plebiscito con los ojos desorbitados el loco este decía Maduro voy por ti el 8 de diciembre voy a buscarte y te saco en Miraflores amarrado me decía y yo tranquilo porque ustedes me pusieron aquí para trabajar y yo creo en el pueblo tengo fe absoluta en el pueblo y eso me da tranquilidad espiritual confianza fe en la patria tengo que decirlo quiero felicitar en cadena nacional a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez V.C. que hoy ejercieron su soberanía para postular desde las bases los candidatos y candidatas de la patria felicitaciones a todas las U.C. hombres mujeres método perfecto bellísimo de paso bellísimo compañeros la gente postulaba que cosa tan bella la democracia directa la democracia popular la gente postulaba a dos compañeros menores de 30 años una muchacha y un muchacho y así garantizamos que la juventud llegue a la asamblea de verdad no siempre los mismos dinosaurios como hacen por allá ustedes saben dónde puro dinosaurio puro cachalote de eso de de hace 50 años atrás que no le dan oportunidad a la juventud y a la vez estaban postulando gente de experiencia cuadros de más de 30 años hombres y mujeres maduras y maduros así lo llamaron hombres maduros mujeres maduras con experiencia ya de 50 de 60 70 80 años luchadores de comunas comunidades que sea el pueblo quien llegue a la asamblea los felicito compatriotas de la juveche 19 de abril día de soberanía popular misión cumplida tercer objetivo Venezuela país potencia en lo político pero recapitulo tercer objetivo histórico convertir a Venezuela en un país potencia en lo social en lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América siempre la visión bolivariana de nuestra América y ahí vamos avanzando vamos avanzando cuarto objetivo ustedes habían vuelto a leer el plan de la patria minuciosamente levanten la mano los que lo han leído últimamente en los dos últimos meses bueno yo les digo hoy domingo ahora llegan a su casa busquen el plan de la patria hoy mañana pasado échenle una lecturita para que ustedes vean uno lo lee y se llena de energía de fuerza de inspiración agarra más fuerza de la que tenemos leanlo para que vean que hemos sido leales a la palabra escrita y empeñada del comandante Chávez para que ustedes vean cómo hemos avanzado a pesar de las dificultades y de todas las guerras que nos han armado cuarto objetivo contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria hemos seguido avanzando consolidando el alba más que nunca Petro Caribe UNASUR que acaba de cumplir los ocho años ayer la niña UNASUR hoy es más fuerte que nunca la CELAT el papel de nuestra región en el mundo nuestra alianza con China con Rusia con la India con Turquía con Irán con Bielorrusia seguimos avanzando miren con una visión muy clara del mundo multicéntrico y pluripolar que ha nacido y que nosotros vamos a ayudar a consolidar y tengo que decirlo modestamente pero con mucha claridad y firmeza hoy Venezuela es una referencia ética y moral de la lucha por la paz en el mundo herencia del comandante Chávez y trabajo nuestro sigamos brindando con café los 205 años de la declaratoria del grito de independencia los dos años de gobierno revolucionario chavista y la vivienda 700 mil y el niño 700 mil de la orquesta y todo lo que tengamos que brindar hoy brindémoslo con café eso sí café no aliñado hay gente que le pone algunos aliños al café le echa limón por ejemplo picante quien toma café aliñado aquí ninguno quinto objetivo cinco objetivos históricos alcalde compañero alcalacordones revolucionario gobernador ministro jefes militares yo quiero darle un aplauso a todos los jefes militares a todos los soldados de la patria que están aquí un aplauso hermanos y hermanas de la patria al almirante remigio ceballos y chazo jefe de la sodi vargas y comandante de infantería de marina al general de brigada luis carrión rojas segundo comandante y jefe del estado mayor de la sodi al compañero general de brigada juan pedro grillo gonzález comandante de la zona número 45 del estado vargas y comandante de la adi 423 al compañero a la compañera contra almirante harris rodríguez tutisú tutisú compañero comandante de la brigada de ingenieros correcto jose ramón y comandante de la adi 422 y al compañero contra almirante miguel de freitas fernández comandante de la brigada de infantería marina manuela sainz comandante de la adi 422 igualmente al contra almirante ramón costero corona comandante de la guardia costera al contra almirante ramón bladimir quintero martínez comandante de la novena brigada de la policía naval gran mariscal de ayacucho compañero contra almirante jesús rafael landa borges director de la academia militar de la armada bolivariana de venezuela un saludo holanda a todos los muchachos de las muchachas a los cadetes y a las cadetes igualmente se encuentra el compañero contra almirante julio daniel soto urbano comandante del centro de adiestramiento naval coronel felipe santiago esteve buenos saludos a todos los hermanos de la fuerza armada nacional bolivariana unión cívico militar quinto objetivo de esta reflexión necesaria aquí tenemos el aeropuerto internacional simón bolívar de maiquetía y pasan los aviones a saludarnos desde allá arriba quinto objetivo contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana el objetivo ecosocialista falta mucho avanzar por ahí yo acabo de crear el ministerio de ecosocialismo y aguas porque le había echado encima de estos hombros como dice el chisto de estos hombritos le había echado encima todo el tema del ecosocialismo y agua y es complejo porque el compañero Ricardo tiene la gran tarea de avanzar en la construcción de la nueva Venezuela de las viviendas del hábitat tenemos grandes tareas en el tratamiento de los desechos sólidos de la basura en todo el país compañeros alcaldes gobernadores tenemos grandes tareas en el tema agua se encuentran aquí presentes porque yo estoy también trabajando concentrado en el tema agua y buscar alternativas además de las que ya están en desarrollo del tema agua de las grandes inversiones tenemos que buscar alternativas alternativas que van desde la búsqueda de sistemas de agua pozos profundos inclusive inclusive Venezuela que es un país que tiene lluvias regulares durante el así venga la sequía sistemas de conservación de agua de lluvia en lugares eso lo utiliza la humanidad desde siglos y siglos y siglos hacer las grandes inversiones claro que sí ayer le aprobó al compañero Tarek grandes inversiones para arreglar todo un sistema allá en el estado de Aragua pero también fíjense ustedes tenemos la bendición del mar Caribe aquí al frente y ya hay tecnologías para plantas de desalinización y en esa onda tenemos en Venezuela la presencia de seis empresas de las más modernas que conocemos en el mundo invitamos a las empresas turcas que vengan también empresas desalinizadoras de agua están aquí presentes las empresas Beijing Iwery Corporation bienvenido la empresa MSC Seward Desalination de China la empresa Rich Flair de China Songwen de China Beijing Chowang Internacional y Beijing Water Water ya hicieron el recorrido ¿verdad? ¿quién puede hablarnos de eso? Ricardo Menéndez presidente de la comisión China-Venezuela ¿cómo van los acuerdos con las empresas chinas? porque yo pedí acelerar la instalación de empresas y plantas desalinizadoras en todo el Caribe nuestro y vamos a instalarlas ¿cómo estuvo la visita? Sí presidente se ha cumplido una intensa jornada yo quisiera en primer lugar significar que hace 15 días usted dio la instrucción y 15 días después ¿qué cosas han ocurrido? en primer lugar se efectuó la convocatoria en China a las seis de las mejores empresas que cuenta este país para tener la mayor tecnología del mayor nivel en función de la instrucción que está girado el día miércoles llegaron a nuestro país estas seis empresas se estableció la reunión con los ministros del área igualmente los temas económicos los temas técnicos se vieron cuáles son las características que deben tener las plantas en la comisión está trabajando de manera integrada el tema del ministerio de ecosocialismo el ministerio de energía eléctrica el ministerio de energía y petróleo porque no solamente se trata de garantizar el tema del agua sino que adicionalmente la matriz energética hasta el momento hemos efectuado trabajos de campo con los gobernadores del estado en Nueva Esparta fue la primera de las visitas que efectuamos ahí se está trabajando una planta en el caso específico de Macanado adicionalmente con la gobernadora de Falcón estuvimos trabajando el caso de Paraguaná y está pendiente el caso de Chichirviche Tucaca y el día de ayer estuvimos trabajando aquí con el gobernador del estado Vargas específicamente vinculado al tema de Maiketía vale la pena la referencia presidente que son tres áreas específicas de trabajo que tenemos uno la vinculación el establecimiento concreto de las plantas que usted ha solicitado para aliviar el tema del agua y reforzar los planes que ya tenemos en el plan de la patria esa es la primera línea de trabajo la segunda la posibilidad de instalar centros de servicio partes y piezas desde Venezuela para Venezuela y también para los países del Caribe eso tiene que ver con el país potencia que usted hacía referencia al plan de la patria y la tercera línea de trabajo tiene que ver con la línea de investigación conocimiento y capacitación del personal y la gente nuestra en nuestro país para el desarrollo de nuevas líneas de conocimiento vinculado al tema del ambiente y por supuesto una revolución del conocimiento bueno estas tres líneas de trabajo han estado fundamentadas nosotros el día martes estaremos ya revisando las ofertas desde el punto de vista económico para que con CorpoVex podamos ir hacia la siguiente fase del trabajo quiero significar el tema del engranaje y cada decisión cada planteamiento en el caso usted que ha planteado como tiene unas consecuencias aguas abajo y bueno y aquí están las empresas y el trabajo que se ha efectuado directamente en campo bueno hemos estado trabajando en Falcón no Esparta y Vargas vamos a firmar frente a ustedes el vicepresidente Ricardo Menéndez compañero vamos a proceder a firmar un acta de compromiso correcto ¿lo tenemos listo? vamos a poner esa mesita que está bien bonitica vamos a firmar para que ustedes vean como dice Miguel Ángel Pérez Pirela cayendo y corriendo vamos a instalar la mejor y más moderna tecnología de plantas de salinizadora bajadora de Turquía si hay empresas de Turquía que vengan inmediatamente también porque yo quiero desarrollar la tecnología el conocimiento la ciencia de las plantas de salinizadora porque mire tenemos ese mar allí y no puede ser que bueno todo el calentamiento global está afectando tanto las fuentes de agua está creando tantos problemas fíjense ustedes el verano que hemos tenido este año hemos tenido un verano que se ha recrudecido ahorita en estos días ayer cayó una agüita más o menos pero no es suficiente va a echar una lluvia nos dice va a llover más o menos finales de abril y mayo pero después viene junio y julio duro hemos tomado previsiones buenas previsiones hemos tomado ¿ves? para garantizar todo pero más que previsiones tenemos que avanzar en nuevas tecnologías y que la gente tenga su agua potable ¿no? y nosotros podamos dentro de 1, 2, 3 años es decir manejamos la tecnología de la desalinización integralmente y los pueblos que viven cerca de las costas que son millones de personas tengan su agüita allí está al frente el agua pues lo que hay que aplicar una técnica y el agua sale sin sal bien fresquecita apta para el consumo ¿verdad? ¿estamos listos para afirmar? ¿qué dice Simón Serba? vamos a firmar por Venezuela va a firmar Ricardo Menéndez por la empresa china Beijing IWHR Corporation va a firmar Guangxan compañero Guangxan un acta de compromiso para trabajar en estudios conjuntos e instalar la más moderna tecnología china y del mundo Guangxan adelante Nihao Nihao habla español ¿no? pick it Spanish speech Mandarin aquí va a firmar Guangxan adelante dale signature please Guangxan excelente ya firmó Guangxan ahora viene Ricardo Menéndez firma en los dos lados acta de compromiso para la instalación científica tecnológica y práctica de plantas desalinizadoras con la más moderna tecnología del mundo cayendo y corriendo ¿ves? atención Falcón Vargas muy bien un aplauso para Guangxan y Ricardo Menéndez ahora viene la firma de la empresa Beijing Shouwan International Engineering Technology Technology Kou Yande aquí viene Kou camarada Kou yo lo conozco Kou Nihao ¿todo bien? fino ahora viene acta de compromiso también con cada una de las empresas y vamos a desplegarnos los recursos los tenemos para hacer esta inversión las tenemos ya aquí en la mano los recursos así que no hay forma de que se retarde nada aceleremos 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 y pronto empecemos a instalar plantas pequeñas medianas grandes en toda la costa venezolana un aplauso igualmente vamos a firmar con la empresa Beijing Water Water Technology Chen Hong Mucho gusto Chen Hong De que parte de China eres tú ¿Nin se中国 nena que sen de? Beijing Ciudad de Beijing Mucho gusto para nuestra empresa también es una oportunidad preciosa que podemos apoyar su gobierno bolivariano para apoyar el gobierno en el en el en el sector de agua Gracias bienvenido siempre este es su patria también Chen Hong gracias muchas gracias vamos a avanzar pronto hace 15 días di la orden y ya ejecútense de manera inmediata compañeros de los ministros correcto ahora viene la empresa Rick Leiter Environment Engineering Su Chan Hua Acto de compromiso para instalación de plantas deselenizadoras Su ¿Cómo estás? Ni hao Ni hao ¿De qué parte de China eres tú Su? ¿Nin se la de China de que sen de? Beijing también Vengo de la empresa Beijing Medio Ambiente Adelante pues gracias aquí estamos miren compromiso para seguir avanzando con los países emergentes de mayor poder económico y tecnológico del mundo Venezuela no está sola Venezuela hoy está articulada al mundo ahora viene Gu Chang de la empresa Dongfang Electric International Corporation bienvenido tú eres también de Beijing yo vengo de la ciudad Chengdu de la provincia Sichuan pueblo natal de panda que bueno del oso panda de los oso panda que bueno gracias de la China profunda muchas gracias por estar con nosotros y vamos a trabajar muy fuertemente para tener resultados de calidad y pronto muchas gracias en importar equipos tecnología y maquinaria hay que formar a nuestros profesionales a nuestros científicos y a nuestro pueblo gracias 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 a la China gracias siempre bienvenido bueno ahora vamos a hacer un pase ya para ir finalizando esta jornada de trabajo al estado Aragua ay Aragua ustedes vieron ayer la jornada que vivimos en Maracay eso fue una explosión de amor de pasión de calle no sé si tenemos imágenes pudiéramos ver imágenes de Maracay ayer ya vamos a hablar ya vamos a hablar ahí está miren Maracay miren este recorrido se hace normalmente en 40 minutos ayer en Maracay nosotros lo hicimos en 3 horas y media empezamos en la tarde con un sol abrazador y arrasador y terminamos en la noche 3 horas y media saludando conversando gobierno de calle móvil recibiendo bendiciones viendo los ojos de todas y de todos dando la mano dando amor allí está nuestro pueblo en la calle mujeres juventud niños niñas trabajadores de todas esas industrias que hay ya docentes educadores maestras fue una marcha gigantesca yo llegué un momento que le dije a Tare Tare pero aquí tú no me has dicho que esto era así porque yo creía que era una inauguración donde íbamos a recorrer la ruta de Transmaracay una moderna línea de buses rápidos cómodos hermosos de servicio para el pueblo y cuando vimos la explosión como equipo de apoyo y seguridad adelante iban los boinas rojas eso que ustedes ven a mí ustedes saben quiénes son esos muchachos los soldados del comandante Chávez del 4 de febrero de 1992 ahí están en la calle abriendo camino qué hermoso qué felicidad verlos con nosotros ahí este niño hablé con él largo niño con un problema que está atendiendo de él me dijo yo soy hiperquinético hiperactivo y tengo tratamiento me dijo pero un niño sensible que ama a su madre me habló de su madre de sus hermanos mire que toma tan bella del sol ya en Maracay y cuando ya en la noche creíamos que habíamos terminado de pronto nos encontramos con otra comunidad desbordada en la calle salieron como 2.000 personas de Guasimal y cuando creíamos que ya habíamos terminado nos conseguimos 2.000 personas más de otra comunidad cae o cae de San Agustín general Quevedo le di la orden al mayor general Mota Domínguez porque de 2 comunidades allí en el recorrido la de San Agustín y otra que no recuerdo el nombre me pidieron barrio nuevo barrio tricolor llámese al mayor general Mota Domínguez ah bueno para que ustedes vean un micrófono para el general Quevedo así es que se gobierna ¿cómo es la cosa? si mi comandante en jefe desde ayer en la noche mi mayor general Luis Mota Domínguez me comunicó la instrucción que usted ve dado ya hoy en la mañana el coordinador de barrio nuevo red tricolor el ingeniero José Segovia junto con mi mayor general Luis Mota hicieron la inspección del lugar el ingeniero ya debe estar en mi correo electrónico el reporte el informe y él me mandó un mensaje de texto estando acá en este acto mi comandante tercero se gobierna cayendo y corriendo resultados para ganar resultados inmediatos me alegra mucho lo siguiente que allí cuando iba yo me paraba acá a cierto punto porque veía gente que se acercaba con un planteamiento algunos nos los entregaban por escrito y otros querían decírmelo a mí es un esfuerzo tremendo físico intelectual humano pero lo tenemos que hacer escuchar al pueblo y se exactamente y llegamos y yo escuché y se me acercó una comunidad una mujer siempre las mujeres son las líderes ahora las lideresas que se han leído ahorita y una mujer se me acercó una mujer y me dijo que bonita esa consigna palabra 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 de mujer la patria de bolívar la haremos florecer un aplauso a las mujeres siempre con la hermosura en la palabra y estaba diciendo que me alegró mucho ver como una mujer muy exigente me decía maduro envíanos la gran misión barrio no barrio tricolor que aquí no ha llegado y me dijo aquí mira aquí están nuestras casas bravas pues yo le dije pero un momento tranquila porque estás brava no estoy brava lo que estoy es emocionada me dijo y esa es una de las comunidades y después más adelante me cayó otra mujer y nos paró el autobús y vino la comunidad y gritaba unas consignas como ustedes y nos dijo mándanos barrio no barrio tricolor y yo le dije inmediatamente y le di la orden al mayor general Mota Domínguez y ya se cumplió la orden ahora bueno a desplegar hay mucha expectativa en el país general Quevedo con toda la maquinaria moderna que hemos traído de la China particularmente con las grúas gigantes estas en todo el país me la están pidiendo estamos recuperando edificios clase media de Venezuela estamos recuperando edificios pequeños medianos grandes la gran misión es para toda Venezuela barrio tricolor comunidad tricolor como va el despliegue de las grúas gigantes vamos a explicarle a Venezuela esas grúas general Quevedo que han llegado son las grúas más modernas y más grandes que hay en América Latina hoy por hoy y vienen de donde de la China adelante si mi comandante como usted lo está informando en Nueva Esparta con mi general en jefe Mata Figueroa ya también me solicitó lo que son los andamios eléctricos son los andamios eléctricos que llegan hasta 100 metros 100 metros de altura 100 metros de altura y ya tenemos los de 100 metros que fundamentalmente se van a utilizar en las grandes ciudades de Venezuela es decir en Caracas ya tenemos ya el levantamiento de esos edificios donde la estamos instalando esta distribución es para todo el país todo el país ya la tenemos la tenemos en Venezuela no solo los andamios eléctricos hay mucha expectativa porque ya tenemos todo lo que es el equipamiento de los 200 corredores ya está distribuido no está completo pero ya tenemos aproximadamente el 30% estamos distribuyendo también los materiales los techos se están repartiendo para los corredores hay bastante expectativa la gente ha solicitado techos sobre todo las áreas que están más lejanas que tienen techos de asbesto y por supuesto todo esto junto con la clase media que nos ha solicitado nosotros tenemos 2.004 solicitudes de edificio 2.004 hasta ahorita tenemos una primera fase que usted nos aprobó tenemos los recursos de mil en Caracas bueno pero pídeme los recursos para el resto de una vez aquí tenemos los recursos baja el petróleo sube el petróleo los recursos de la patria están garantizados para construir la nueva Venezuela pídeme los recursos inmediatamente entendido mi comandante y además vamos a hacer un segundo plan parecido al del año pasado este que estamos cumpliendo con la alianza con China ahorita acabamos de recibir 5.000 millones de dólares más de financiamiento para el desarrollo 5.000 más acaban de entrar estamos trabajando otros tramos más cuando vayan concretándose y vaya llegando yo lo voy a ir informando a Venezuela no le van a faltar los recursos para su vida para su desarrollo oligarcas y pelucones se van a quedar esperando 200 años que Venezuela se seque ¿oyeron? porque Venezuela lo que va es a florecer pelucones derecha maltrecha Venezuela tiene su futuro garantizado así que pídeme recursos hagan el plan Ricardo Menéndez Ricardo Molina Ricardo Serva y Ricardo Quevedo hagan el plan yo quiero un segundo plan de sobremarcha parecido al que está ahorita ejecutándose con la República Popular China y Barrio Nuevo Barrio Tricolor quiero traer todo ese equipamiento el doble para que podamos cubrir todos los corredores todas las ciudades y podamos llenar las expectativas crecientes del pueblo que ya tiene fe mucha fe en este plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor me alegra lo felicito General Quevedo sigamos así adelante Barrio Nuevo Barrio Tricolor Maracay gracias Maracay por tanto amor que nos dieron ayer y al Estado Aragua vamos a seguir Estado por Estado ciudad por ciudad inaugurando todas las obras de transporte infraestructura vivienda impulsando la gran misión Hogares de la Patria Barrio Nuevo Barrio Tricolor Barrio Barrio Adentro impulsando todos los planes ciudad por ciudad pueblo por pueblo construyendo construyendo enfrentando los problemas las dificultades y sobre todo llenándonos del optimismo y de la fuerza del pueblo hay que ver qué fuerza tiene el pueblo en la calle y qué fuerza le transmiten a uno qué energía ese es el pueblo de los libertadores ayer y este pueblo yo lo yo lo interpreto así se lo decía a Adán Chávez gobernador del Estado Barina tuve en Barina hace dos días se lo decía al gobernador y a los dirigentes del Estado Bolívar tuve hace tres días por allá se lo decía ayer a Tarek en Aragua a Matafigueroa que estuve hace una semana allá atrás se lo digo aquí a García Carneiro al Calacordone ese pueblo está claro y decidido a avanzar sobre el futuro el pueblo nunca duda nunca duda el pueblo tiene certezas y ese pueblo ante la agresión de los Estados Unidos se puso de pie la gente que hizo firmar al presidente Obama el decreto la gente que planificó toda esa estrategia estoy seguro más que seguro dijeron sale el decreto y el pueblo venezolano se achicopala se acobarda estoy seguro que hicieron el cálculo mal porque nos subestiman y lo que ha sucedido es que el pueblo se llenó de nueva energía ¿cuántas firmas recogimos en Vargas? gente tuvimos el 138% por encima de la meta un orgullo para nosotros que los varguenses se motivaron en todo el Estado para quedar entre los primeros de los Estados para entregar ese número tan importante un aplauso un aplauso al pueblo de Vargas y así al pueblo de Venezuela más de 11 millones y eso sigue creciendo porque las firmas siguen poco a poco allí gota a gota van cayendo y no es una simple firma levanten la mano los que firmaron que están aquí presentes no es una simple firma ¿verdad? es voluntad es disposición y ese pueblo que firmó conscientemente ese pueblo quiere ahora acelerar la construcción de la patria y ese pueblo está lleno de nueva energía de fe de ganas de hacer yo invito a toda Venezuela a toda Venezuela los invito venezolanas venezolanos compatriotas de nuestra hermosa Venezuela vamos a trabajar 205 años de la independencia empezó la lucha hace 205 años y es ahora que estamos nosotros consolidando de verdad el proyecto de hace 200 años dos años ellos decían ustedes se acuerdan no Maduro no aguanta una semana no lo decían pues no Maduro no pasa del mes de abril no Maduro no pasa de mayo no Maduro no pasa de este semestre no Maduro no pasa de las elecciones alcalde ahí lo raspamos luego empezaron las guarimbas no Maduro no pasa de febrero en marzo se cae una vez apareció un rolo de loco por allá que lo llamaban el adivino ¿se acuerdan? y le decía a la gente no salgan en Semana Santa de vacaciones aguanten que Maduro está caído y él no lo sabe y así tienen el cuento y el cuento y el cuento aquí estamos cumpliendo dos años pues y no es Maduro es un pueblo que quiere futuro no es Maduro no es un hombre es un pueblo son millones de voces millones de voces vamos a hacer un pase le digo a la gente de Maracay mira hasta ahora eso fue un fenómeno compañero ayer recibimos no sé cuántas cartas informes de todo yo de verdad en dos años como presidente no había visto una explosión de ideas de propuestas como la que vimos ayer increíble realmente y mira que nosotros hemos visto cosas con nuestro comandante Chávez no sé cuántas cosas vivimos de todo marcha movilizaciones de todo nosotros venimos del 27 de febrero del 89 hemos visto con estos ojos desde el 27 de febrero del 89 desde el 4 de febrero del 92 estos ojos han visto todo le damos gracias a Dios gracias siempre a Dios por habernos dado tanto como dice la canción por habernos permitido vivir esta vida y seguirla viviendo con honor con dignidad con alegría ayer ya hemos procesado 3.710 cartas que nos entregaron a esta hora tengo la colaboración de 40 cadetes 40 cadetes que están carta por carta haciendo un informe atendiendo una por una es un tremendo trabajo pero es nuestro trabajo con amor muchas yo mismo las agarro y las leo otras las agarra Cilia un aplauso a la primera combatiente la almiranta en jefa todo el equipo de trabajo los edecanes ayudantes ahí está el príncipe del llano ustedes conocen el príncipe del llano escalona cantante coplero llanero miren hay de todo de todo 3.710 cartas una por una con amor y respeto las vemos la atendemos y así debemos ser todos compañeros hago esta reflexión para dar el pase al estado de Aragua hoy estamos entregando a Aragua gracias a este tremendo esfuerzo 540 nuevas viviendas en la ciudad socialista Mora allá en el municipio José Félix Rivas vamos a darle el pase al compañero Luis Alejandro Pérez del ministerio de la vivienda para entregar esta vivienda 72 metros cuadrados 3 habitaciones sala comedor cocina lavadero 2 baños Aragua gracias Aragua adelante compañero si buena tarde presidente aquí estamos todos contentos felices porque vamos a entregar aquí en el municipio José Félix Rivas 540 nuevas viviendas 540 nuevos hogares de la patria para completar un total de 1820 en el desarrollo habitacional ciudad socialista La Mora estas viviendas pertenecen al convenio internacional China Venezuela el ente ejecutor es el ministerio del poder popular para la vivienda y hábitat las características de la vivienda son viviendas multifamiliares que costan como usted bien lo dijo tres habitaciones dos baños sala comedor cocina área de servicio un área aproximada de 80 metros cuadrados presidente cabe destacar que este urbanismo cuenta con cuatro simoncitos un liceo dos escuelas bolivariana dos tanques de un millón 500 mil litros para los servicios perforaciones de pozo una base de emisión y estamos acá contentos y felices las nuevas 40 540 viviendas que vamos a entregar hoy es parte del logro de la gran misión vivienda Venezuela en conjunto con el gobierno regional de Aragua cumpliendo con el legado del comandante supremo y cumpliendo con el plan de la patria aquí nos encontramos trabajando duro para seguir construyendo el socialismo bolivariano también cabe destacar presidente que la gran misión vivienda Venezuela tiene un total de 47 mil 218 viviendas desde que se inició la gran misión vivienda Venezuela y seguimos batallando tenemos un total de 25 mil 323 viviendas en ejecución y bueno para adelante todo el equipo del órgano estadal de Aragua la gran misión vivienda Venezuela el ministerio y la gobernación aquí nos encontramos con el compañero camarada Luis Coronado él es uno de los trabajadores de la empresa CITIC del comité de trabajadores con su hermosa familia su esposa sus hijos acá felices porque bueno se hizo un sueño realidad ya tiene su vivienda y me gustaría pues que el compañero Luis le expresara sus sentimientos al presidente compañero que quiere decir buenas tardes mi presidente aquí estamos encuentro con mi familia como el camarada lo dijo orgulloso y le damos gracias a usted al comandante Chávez y bueno contento aquí le paso a mi esposa y a mis hijos bueno de antemano pido disculpas porque estoy un poquito nerviosa buenas tardes presidente gracias por hacer este sueño realidad y bueno no tengo palabra porque estoy bastante emocionada muy bien el compañero Luis quería decirle el niño quería decirle algo a usted lo que pasa es que se quedó dormido tanto tiempo que lleva acá esperando adelante señor presidente bueno muchas gracias a esta familia de este complejo una ciudad también la ciudad socialista mora 540 viviendas estamos entregando hoy esta se está desarrollando hermanos de la china con la empresa CITIC CITIC de la república popular china también mi saludo emocionado también a esa familia y yo les ratifico mi reflexión mi llamado mi convocatoria a las 700 mil familias que están en urbanismos en ciudades construidas en la gran misión vivienda venezuela yo los llamo a construir comunidad lo he dicho y lo repito y creo profundamente en esto hay que construir hogares de la patria en el amor en la unión en los nuevos y buenos valores de la honestidad la solidaridad hay que construir comunidad consejos comunales comunas que la comunidad se encuentre se reúna que la comunidad se active en la vida interna social económica productiva cultural cultural deportiva la comunidad activada en todos los sentidos un nuevo liderazgo debe surgir un buen y nuevo liderazgo debe surgir en las comunidades con las madres con las madres los padres los muchachos todos unidos aquí en esta ciudad Hugo Chávez allá en la ciudad socialista mora que estoy entregando hoy y en todas las ciudades del país consejos comunales gobernador alcalde ministro yo quiero volver a esta ciudad pronto pero quiero volver a una reunión especialísima con los consejos comunales aquí constituidos y ese día ojalá ojalá así lo pido podamos constituir la comuna de la ciudad Hugo Chávez aquí en Playa Grande en La Guaira una comuna socialista libre de violencia libre de vicios una comuna en felicidad como una productiva de paso que tengan todo comuna o nada así es independencia o nada comuna independencia las grandes causas los grandes valores que nos mueven a nosotros la construcción de la patria la construcción de la felicidad social yo quiero porque se nos había pasado todavía firmar un documento de compromiso de las plantas desalinizadoras y quiero que el compañero Wang Shang Du y el ministro Ricardo Menéndez procedan a firmar este documento de compromiso también seguinte de la empresa de la empresa MCC internacional gracias Gracias. Gracias. Compromiso firmado, compromiso cumplido. Gracias. Nuestra maquinaria ya está allá. Igualmente tenemos bastante voluntad para seguir construyendo para el gobierno bolivariano en el sector de la plata, agua desalinizadora. Muy bien. Gracias. Sigamos avanzando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queridos hermanos, hermanas, tenemos dos videos que se nos han acumulado. Yo quiero compartir los dos en el siguiente orden. Tenemos un video de hace dos años. Juramentación, compromiso del alma. Vamos a presentar el otro video primero. Bueno, vamos a presentar un video para compartirlo con ustedes en esta jornada. Telemaratón desde La Guaira. Telemaratón aniversario desde acá, desde el Estado, Vargas. Iniciamos entregando en Catia la vivienda 699.999. Allá a Ámbar Ríos y a Carlos Meréndez. Y a sus hijas y a su hijo. Allá estuvimos en el corazón de Catia. Hicimos los pases al Zulia, a Miranda, a Aragua. Le entregamos los instrumentos al niño 700.000 del sistema de orquesta, rumbo a un millón de niños, niñas y jóvenes de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil Simón Bolívar de Venezuela. Y hemos compartido una jornada, dos años después, dos años después. Yo llamo a toda Venezuela al trabajo, al compromiso, con amor. Solo la revolución bolivariana puede garantizar la marcha de la historia venezolana del siglo XXI. Se ha demostrado suficientemente. Durante un año, otro año, un mes, otro mes, y se seguirá demostrando. Yo llamo a Venezuela al trabajo, a la unión, al amor, a la entrega, a todos los que queremos esta patria. A todos los que amamos esta patria como amamos nuestros hijos y nuestros nietos. A todos los llamo al trabajo, a la entrega, a dar lo mejor de nosotros por nuestro país. A echar a un lado el odio de los que odien. Y aprender a amar, a liberarse en amor del odio, del racismo, del desprecio, que a veces anida en el corazón de una minoría que es avivado y alimentado por quienes quieren destruir Venezuela para apoderarse de nuestras riquezas. A un lado, pongámoslo, y sigamos haciendo la ruta del camino de los libertadores del siglo XXI. Sigamos allí con mucha paciencia, dedicación, con mucha fortaleza, de espíritu, de ánimo, con mucha moral, con la verdad que es la que nos hace grandes a nosotros y a nosotros. Yo quiero compartir con ustedes imágenes de hace dos años. Las tenemos listas. Vamos a ver, hace dos años, para que vean dónde arrancó esta parte del camino que nosotros seguimos andando de manera victoriosa, con mucho amor y con mucho compromiso. Adelante, video. En Venezuela comenzó una nueva historia. El conductor de la patria. Lo juro hoy 19 de abril que cumpliré y haré cumplir esta constitución y las leyes de la república en todo lo inherente al cargo de presidente de la república bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente y socialista. A partir de allí, el presidente Nicolás Maduro lleva en sus hombros el legado del comandante supremo y eterno. Era domingo, 14 de abril. El pueblo venezolano tuvo una victoria heroica. O sea, la victoria que me colocó a mí como presidente de la república bolivariana de Venezuela. Presidente de toda nuestra patria. Su amor por Venezuela lo ha llevado a las calles a trabajar por su pueblo. Aquí llevamos el dolor de nuestro comandante todavía. Pero vamos marcando la pauta de la lucha, de la vida, de las batallas espirituales que vamos llevando, de las batallas de amor. Hoy, gracias a la organización, el trabajo y lealtad al comandante Chávez, el pueblo unido junto a su presidente obrero, se mantiene de pie y en lucha construyendo la revolución bolivariana. Todos nosotros estamos muy, pero muy tiernos con él y seguiremos siempre a su lado y lo apoyaremos en todo. El presidente Maduro es un hombre íntegro y valiente. Y por eso se ha ganado el amor del pueblo, porque ha podido soportar con embate, con inteligencia, todo el acoso del imperio norteamericano. Te apoyo, Nicolás. Te apoyo, presidente. Pueblo de Venezuela, ¡Juran ustedes ser leales al comandante Chávez! ¡Juran ustedes no fallarle jamás a su memoria y a su gloria! ¡Lo juran! ¡Lo juran! Gracias, es lo que puedo decirle a todos y todas. Y que continuemos juntos, sigamos juntos, por este camino que viene de lejos. Tantas cosas que faltan por hacer todavía y que vamos a hacer. De la subestimación de la derecha no queda nada bueno. Que ellos sigan con su subestimación y sus complejos de superioridad. Nosotros sigamos con nuestra humildad, con nuestro amor. Sigamos transitando, así juntos, así, como aparecemos allí. Sigamos cumpliendo el juramento del alma, porque cuando el pueblo jura, jura de verdad y jura para siempre. Y la lealtad y el amor son dos valores supremos que nuestro pueblo ha aprendido en la batalla de este siglo XXI. Y no le quedó mal, ni le falló nunca a nuestro comandante. Y no me ha quedado mal, ni me ha fallado nunca, ni un solo día de estos dos años, a mí, como humilde hombre del pueblo, pueblo presidente que soy. Gracias Venezuela. Y les regalo ahora, para despedirnos, este video. De donde viene este camino largo, 205 años. Largo el camino, necesario, heroico y nos llena de orgullo de venir de raíces tan profundas, tan heroicas, como son las raíces de donde venimos todos los venezolanos y todas las venezolanas. Que viva la patria grande, que viva Venezuela, que viva Chávez vive, independencia y patria socialista. Vivemos el centro, video, adelante, que viva Venezuela. Comienza la emancipación de un Estado independiente y soberano. Nace la patria, Venezuela. Nace la patria, Venezuela. Nace la patria, Venezuela. Siguiendo el mandato de los padres y madres de la patria, con la conciencia, hoy, más despierta que nunca, de que solo unidos y unidas, como hoy lo estamos logrando, una vez más, después de 200 años de batalla, solo unidos y unidas tendremos la patria grande. Bienvenidos, bienvenidas y mil gracias por estar con nosotros desde lo más profundo, del amor del pueblo bolivariano, de los hijos y las hijas de Bolívar. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!